Algo de ritmo. La gente quejá, que no tiene minutos. Cuando tenés parado el minuto, se los das a otro. Que tampoco tiene minutos. A su vez, el debe decir, Romero, yo sé lo que da, quiero ver lo que da el tercero. Para ver si llevo a Armani o llevo a Willy Caballero. Por ahí debemos revisar que de los tres arqueros hay dos que no tienen continuidad en la convocatoria. Claro. Y el otro Guzmán, ¿no? Que tampoco es el patofilio de Guzmán, ¿no? No, el patofilio no es ninguno, lamentablemente. No, el tercero se retiró. La verdad que si hay alguien que quedó como segundo arquero no sabemos qué es Guzmán. No, no, muy firme, muy bien. Pero está bien, pero vos podés decir que Guzmán es un arquero de puntaja. No, pero se intentó, se intentó. No, no, la firmeza, la firmeza. Pero pregunto. Pero pará. Porque el patofilio estaba tranquilo en Manchester diciendo. Para mí es que no lo convence. En el pan y queso no arranca por el arquero, Marcelo. Pero voy a hacer una pregunta. Pará, pará, pará. Rápidamente. Después nos reímos todos juntos. Leo, ¿vos estás convencido que si tiene que entrar Guzmán es el arquero para atajar el Mundial? ¿Vos, Gastón? No, pero estoy convencido. Estoy convencido que no. No, por eso. ¿Vos? No, la verdad que tampoco. Pero tampoco de decirlo así. Yo tampoco. Pará, pará. ¿Y entonces por qué ustedes? Bueno, no puede ser uno de los tres. Que tengo cuatro compañeros que son... ¿Estás convencido que tienes uno de los tres? Sí. Pregúntame. ¿Guzmán? Sí. No, yo estoy convencido. A mí no me convence nada ni que esté citado. A mí sí. Que esté convocado. Que sea uno de los tres. Yo no lo conozco tanto. Pero nadie lo conoce. Quedó ahí. ¿Viste esos tipos cuando compró una casa? Y quedó un florero ahí. Y quedó un florero ahí. No, no es un florero. Bueno, no digo florero con... No. Pero es parte del elenco estable. Quedó ahí. Yo te digo... Pará, pará, pará. Tiene presencia. Pará, pará, pará. Escuchame, pará. Por ahí está. Pero por ahí merece estar en el lugar de Romero, ¿eh? ¿Quién fue el tercer arqueo en el 86? No, no me entendí, Leo. ¿Quién fue el tercer arqueo en el 86? ¿Qué sé yo? No me importa. El tercer arqueo es otro. Se la da. ¿Por qué? Porque jugaba en México. En la América de México que le dio las instalaciones para concentrarse en la selección argentina. O sea, que las razones del segundo... Pero era por eso. Era porque jugaba en México la altura y todo eso conocido. Era por eso. Entonces... ¿Porque era la concentración? Sí. No, no, no. Porque así tenía más sentido de localía que la selección. Pero no por la costumbre de la altura y nada. Eso iba a atajar... Una boludé, dale. Iba a atajar... Pero esperá, una boludé. Pará, no, boludé, no. Porque vos con el segundo o tercer arquero tenés que contemplar también qué tanto se involucra con el grupo. ¿Ataja penales? ¿Quién? No es malo atajando penales. Sí, ganó una final de fútbol mexicano atajando penales. Pero no podemos pensar en un arquero por eso. En tres arqueros sí podés buscar un... No, Marcelo, vos en un Mundial si llegás a los penales es porque jugaste 120 minutos. En 120 minutos necesitas hacer los tres cambios o sí. No podés esperar a un arquero hasta los penales. Hay un cuarto cambio en el margen. A un cuarto también hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Martín Arevalo está, creo que, ileso, ¿no? Ileso. Casado y salvo. Sí, sí, de casualidad. Viendo cómo se está entrenando la selección argentina. Me gusta. Y seguramente tiene alguna novedad de lo que va a pasar ahora. En un rato o todavía nada. Martín, ¿cómo te va? Hola, Gastón. Beso grande para vos, para los muchachos. ¿Cómo andan? Nosotros bien, preocupados por tu salud. No, no, preocupado no. ¿Cómo puede ser que autoboycoteaste tu propia nota que el mundo habla? La nota con Higuaín y decidiste que pase a un segundo plano por mal llevado. Porque el tipo, ¿qué te quería? ¿Qué quería? Un beso. Un abrazo, querido. Hacía frío. No, aparte era insistidor el muchacho. Porque ustedes vieron solo un minuto. Estuvo cinco minutos. ¿Puedes contar? ¿Puedes contar? Escuchame, fuera de broma. Esto es para... Porque hasta ahora no has contado todo, vieron las imágenes y realizó todos los noticieros deportivos y no deportivos. Yo no vi nada. ¿Puedes contar qué fue lo que pasó? Y mostrar también. Sí, cómo no. Primero les cuento rápido esto porque la imagen de Nacho Marci Díaz marca lo que veníamos anticipando esta mañana. Hay 11 jugadores y los arqueros están en otra cancha. Primero les digo que es altamente probable, o por lo menos la decisión hoy, es que ataje Caballero el primero. Y ahí vemos trabajar a Fasio y Otamendi, Biglia, Di María, Higuaín, Messi, Mercado, Tagriafico, creo que es Lanzini y Bustos. Si esto es así, se confirma lo que contábamos esta mañana alrededor de las 7 y media hora de aquí de ustedes, de allá, de nuestras 10 y media. Línea de 5. Línea de 4, Línea de 4, Gastón. A ver, despacito, dale equipo. Y el tema es así. Willy. Dale, hay alguna duda, pero ahora les voy a decir por qué. El arquero es Caballero. Sí. Bustos por la derecha, ¿por qué? Porque necesita ser probado. Este es el partido para probar a Bustos. Otamendi seguro y un segundo central que puede ser o Mercado o Fasio. Y por la izquierda, Tagliafico. Claro, están los dos en el grupo que vos nombraste, ¿eh? Sí, se perdió, hay dos. Por eso digo que hay uno que sobra y hay una duda. Perfecto. Dale, medio. Mitad de la cancha. Biglia. Di María por la izquierda. Lanzini. ¿Por dónde? Higuaín, en realidad, quieren probarlo por la derecha, pero veremos si se cierra y si lo puede hacer, porque normalmente Lanzini es enganche. Y después Messi-Higuaín. Está claro que hay un lugar que todavía no. No, Martín, con estos jugadores que nombraste, no descartes que jueguen Bustos, Mercado, Otamendi, Fasio y Tagliafico, porque si no te estaría faltando uno. En la mitad. En la mitad. ¿Un goleante? No, yo creo que quizá hay un jugador que no está aquí y que se puede sumar más tarde. La idea es jugar, como les dije, cuatro en el fondo. O no nombraste a Paredes. Biglia con un acompañante. No lo nombré a Paredes, está ahí, ¿no? No veo en el grupo. No, está Paredes, sí, me parece que está Paredes. Allá atrás. Y ahí, y ahí. Está Paredes, ahí está. Ahora sí, ahora sí, ya tendríamos Biglia, Paredes, Lanzini y Di María, los cuatro volantes, si querés, o Di María un poquito más grandero, Messi y Pipa. Ahí está, Lanzini. Facio o Mercado. Caballero, a ver Martín, Caballero, Bustos, Otamendi. Facio o Mercado, Tagliafico. Biglia, Paredes por adentro, por afuera, Lanzini y Di María. Lanzini por derecha, Di María por izquierda. Messi y el Pipa. O al revés. No. Perfecto, ese es el equipo que van a probar, pero les agrego, ese es el equipo, pero les agrego algo más. Alguna duda, primero, por la derecha, quieren ver si Lanzini lo puede hacer, porque normalmente el equipo está acostumbrado, como jugaba Salvio, con un y de vuelta que Lanzini normalmente no tiene. Lanzini es un jugador más creativo, pero lo van a probar ahí. La otra duda tiene que ver con el segundo marcador central y por eso es que ahí también está Mercado, porque Mercado es una garantía y ha jugado siempre por la derecha. Ahora juega como dos en Sevilla y por eso lo van a ver en esa posición. Pero la idea es probar, no está el equipo definido, pero es bastante parecido a lo que les estoy diciendo. Yo digo una cosa, yo entiendo lo de la línea de cuatro y todo, creo que con todos esos que están ahí, yo no descarto que jueguen tres en el fondo, con Otamendi, Ofacio de último, Otamendi a la izquierda, Mercado a la derecha, Tagliafico por el sector izquierdo, Bustos por el sector derecho, que no es como pretendía jugar, pero quizás sea como para probarlo, ¿no? Un equipo defensivo. Gastón. Pero Bustos con más sida, ¿no? Gastoncito. Sí, Martín. Feo, caca. Dame la derecha que yo estoy acá y que a las 10 de la mañana les dé el equipo. Juega 4, 2, 3, 1. Si querés, hacemos una apuesta. No, 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 yo no te apuesto nada. Lo que digo es que Lanzini en esa posición no juega. ¿Por qué no, Gastón? Porque no juega ahí, él no juega ahí en su equipo. No juega ahí ahora, pero pará. Pero por eso lo van a probar, Gastón. Él jugó durante mucho tiempo. Por eso lo van a probar. Le cuida la cola con Bustos. Él jugó durante mucho tiempo en un 4-4-2 por izquierda. Por izquierda. Bueno, si lo hizo por izquierda, puede probar por derecha. No es lo mismo. Ya sé que no es lo mismo, pero más o menos, tampoco vamos a sacralizar posiciones como que de un lado sos Dios y del otro el diablo. Tranquilo, es una posición que puede ver qué pasa. O sea, ¿es la ideal para él? No. Pero puede ver qué pasa. ¿Vos nunca lo viste jugar a Di María por derecha, por ejemplo? Pero no le gusta el técnico y no me gusta a mí. Bueno, a vos no te gusta y al técnico también un poco. Estamos de acuerdo. A Di María sí. Pero ¿no lo viste jugar nunca por derecha? Sí, mucho. Bueno. ¿Qué pasa si en un momento partido va Di María por derecha y al cine por izquierda? ¿Ahí estaría resuelto el problema? No. ¿Sabés cómo se resuelve el problema? Con Messi por la derecha. No, ahí Messi no puede jugar. Terminado esta discusión. Messi arrancando, después él juega donde le parece. Vos no podés pensar en un jugador que juegue por un costado que no esté dispuesto, o sea, hoy quizás no está ahora, ya lo podemos decir, que no esté dispuesto a marcar al lateral que va a subir por ese lado. No podés jugar. Aparte vos tenés que prescindir de Messi a la hora de marcar, justamente para que sea el primero al que se la puedas dar cuando la recuperes. Por lo menos eso es lo que hace el Barcelona. Y es lo más inteligente. Y es lo más inteligente. Sí, igualmente, a ver, este no digo que vaya a ser el equipo, digo que altamente probable que lo sea porque hoy lo van a probar. Ahora, también les doy alguna duda y una de las dudas es saber si Lanzini puede hacer esa franja. ¿Por qué? Porque si pusieran a Mercado el lateral por la derecha, el volante por la derecha necesita ir si quieren más, porque Mercado va poco hacia el fútbol. Tenés razón, con Bustos puede jugar Lanzini tranquilo. Ah, claro, le cuida la cola, te dije. Porque además Lanzini se puede cerrar un poquito porque Bustos va a pasar por afuera. Muy buena lectura, Martín. Bustos que es el único... Mercado no pasa por afuera, con naturalidad. No juega ninguno de los que jugó la fecha, ¿no? No. Por ahora, Marcelo, de titular no. Lo que pasa es que, fíjate el caso Caballero, y vuelvo a lo que decíamos ayer, hay un montón de objetivos en esta gira. Yo creo que el primer objetivo es tratar de que ayuden estos dos partidos a hacer la mejor lista posible. Y por eso hay jugadores que van a jugar de entrada. Me van a jugar muchos minutos. Yo no descarto que Lautaro Martínez juega. Segundo tiempo lo pone a Pavón por Lanzini. Y al segundo tiempo lo puede poner a Pavón por Lanzini, o hasta Correa puede jugar ahí, en esa posición con alguien por afuera, porque es la posición en la que juega en el Atlético Madrid. El Atlético Madrid juega de los dos costados. Juega a veces más por derecha que por izquierda. Por la derecha más, sí. Juega más por derecha que por izquierda, pero ha jugado en ambos costados de la cancha. ¿Cómo está Agüero? Agüero está bien, Gastón. Está trabajando. No sé si le va a dar para meterse. Lo que pasa es que acá también hay que empezar a pensar en los compromisos que tiene cada uno de los clubes. A Paoli no va a lastimar a ningún jugador. Y como Agüero después se juega al final de la liga, con Manchester United, por ejemplo, y Champions, si está ante el mínimo riesgo de lesionarse, Agüero no va a estar y no jugará en Madrid. Pero por ahora está trabajando para recuperar. Se ha venido a la práctica, está allí atrás, estaba con el cuerpo técnico. Sí, lo veíamos. Está haciendo recuperación durante todo el día. Hay que explicar lo siguiente. El interés del City es que no arriesgue por el City. El interés de Agüero es no arriesgar por el Mundial. Porque él tiene el antecedente del 2014, que por volver antes de lo que tenía que volver, nunca terminó de curarse. Una convocatoria absurda. Nunca... Agüero no todo partido. Pero están ahí con sus compañeros. No, porque no saben si... El viernes se sabrá... ¿De qué te has convertido? El viernes se sabrá si está para viajar a España. Yo le voy a decir una cosa. Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. Ahora, si después le quieren encontrar matices... No, esto está bien. O sea, porque... Es un abuelo que tiene necesidad de conocerse. Con Di María, con Diego, con Miglia... Hay dos opciones que puede... ¿Qué te afecta? Estar con la selección argentina o estar con tres compañeros, porque el Manchester City es un plantel de jugadores de selección y están todos afuera. Entonces, puede estar con la selección argentina... Incluido el técnico. ...o puede estar solo con el kinesiólogo. La verdad, lo mejor que puede hacer es estar con el argentino, aunque no juegue. Si además ni siquiera tiene que viajar. Ahora, si vos me decís que un jugador de la liga local viaja ya para recuperarse, te digas, no tiene sentido. Pero Agüero, que está ahí, ¿cómo no va a estar? O sea, ustedes consideran que Agüero, que no va a jugar ninguno de los dos partidos, esté ahí, es positivo. Para mí Agüero ya los conoce, él ya sabe lo que le puede dar Agüero. ¿Y qué quiere que esté en la casa? Pero que es el lugar natural, ¿no? A ver... No, el natural es con la selección. No, si está lesionado, no. Dentro de los análisis, por supuesto que cuenta que hay futbolistas que tienen su lugar asegurado y está además de decir que Agüero es un jugador que va al Mundial. Entonces, no hay intenciones de arriesgar, pero pueden ser pacientes y esperar unas... ¿24 horas? Yo creo que mañana a esta hora, quizá les digo si va o no va a Madrid. 24 horas, dejemos que se recupere. Por lo pronto alcanzaron una estufa, ¿no? Porque el primer plano que estamos viendo ahora de Agüero... Está con escarcha. Martín, ¿nos contás un poco cómo fue ese ejercicio sorpresivo de ayer en donde los dos equipos, si es que no te he dicho antes, los dos equipos no se identificaban con remeras? Sí, vos sabés que a mí me llamó la atención, Esteban, pero fue, por lo menos la explicación, tiene bastantes argumentos. Hay jugadores nuevos y hay jugadores que se conocen, pero hay jugadores que por más que se conozcan, Sampaoli no los vio en acción. Y ayer hicieron un ejercicio todos juntos, con dos equipos, en donde todos tenían el mismo color de camiseta. ¿Qué buscaba el cuerpo técnico? Que en lugar de uno identificar a su compañero por el color de camiseta o por el equipo al cual pertenece, que lo buscara por cómo se entiende. Es decir, buscar sociedades que se van naturalmente. Y además, hacer que los jugadores pidan la pelota, se llamen, se busquen, traten de encontrarse. Está muy bien. A ver, hay una imagen de Agüero que subió a su cuenta de Instagram. ¿Me dejan un minuto? Sí. ¿Me dejan un minuto? Ahí lo está saliendo, Agüero. Sí, aquí es. Un emblema. ¿Cómo le va, Burruchaga? Qué así. Bien. ¿Cómo está? ¿Vos sabés que le estaba contando a Gastón, venía cercate acá, Burruch? Le estaba contando a Gastón y a los muchachos que ayer, Sampaoli hizo un ejercicio, no sé si viene de mucho tiempo esto, porque yo no lo recuerdo que otro técnico lo hiciera, esto de que todos jueguen con el mismo color de camiseta y en lugar de identificar al compañero por el color de camiseta o por el equipo, se hizo para que busquen conexión, para que busquen una sociedad, para que se miren, para que se encuentren, como en el barrio. Como en el barrio, tal cual, como cuando jugábamos en el barrio y teníamos camiseta. Entonces, los famosos picados, te tenía que distinguir, de alguna manera todos sabíamos con quién jugábamos. Está bueno, es lindo. Está bueno porque además... O sea, te eleva la concentración, sin duda, más ahora que no se está acostumbrado a eso, pero está bueno, estuvo bueno. ¿Cómo están, Jorge, pensando en lo que viene? Bien, bárbaro. Bueno, vos lo estás viendo, entrenando, con muchas ganas, esperando el partido y, bueno, como todo partido de preparación, sacar conclusiones, que es lo mejor. ¿Te gusta jugar con Italia? ¿Te gusta jugar con España? A ver, fueron los partidos que se pudieron hacer. Podemos decir que no es bueno jugar antes con grandes potencias, pero también, yo creo que sirve porque, más allá del resultado, como te dije, lo importante a 80 días del Mundial es terminar de definir para Jorge la lista, en la nueva convocatoria que hizo, y la conclusión va a ser esa post-partida. Gracias, Burro. Nos vemos el día del partido. A vos. Bien, hasta ahí, Burruchaga. Yo sé que cada vez que habla Burruchaga, el Gastón se emociona, por eso lo llamamos, pero bueno, de eso se trataba un poco el ejercicio. ¿Sabés qué te iba a decir eso? Cuando contaste el ejercicio, dije, como cuando éramos chicos, no es que uno iba en cuero y otro con remera, porque no siempre hacía calor, era saber quiénes eran de tu equipo y quiénes eran contrarios, y mirarles la cara, o conocerlos, o darte cuenta dónde estaba cada uno de tus compañeros. Siguen estando los mismos, son 12. Mantenemos la incógnita, y la vamos a ver antes de las 2 y media, porque por más que ahí lo saquen... ¿A quién tienen que ir a abrazar? Ah, no, tienen que ir a un rincón. Es como el juego de la silla, pero sin silla. Sí, Martín. Pero, a ver, no hay incógnita, Gastón, esto lo contamos a la mañana, y no es porque seamos magos, o sea, teníamos la información de que iba a pasar algo así, y la verdad es que quieren probar. Yo creo que el equipo titular, o el que se perfila para jugar, es gran parte de esto que están viendo ustedes, salvo ver cómo rinde Lanzini en esa posición, si no probar algún otro futbolista, y ver quién va a ser el mejor acompañante para Otamendi. Bueno, ahí los están sacando, ¿son cortitas las preguntas, Leo? Sí, dos preguntas cortas. Bueno, no, no, que se vaya Martín y después... Después las haces acá y después las respondes. Sí, sí, sí. Ah, podés responder caminando, Martín, mientras nos vamos retirando. Sí, Leo. Dos cosas, Gastón, me quedan de este equipo que está parando San Paoli, que podría ser el equipo del viernes. Dos preguntas. La primera. Mira, en esto que está craneando San Paoli del mediocampo, de un volante con tensión y un volante con más juego, que en este caso serían Biglia y Paredes. ¿Qué pasa con Mascherano? Mascherano o Biglia. Pará, pará. Bueno. Yo tengo una respuesta. Porque tenemos... Daría la impresión de que Biglia está en la consideración de San Paoli como un titular. Para San Paoli, Biglia cinco de recuperación y Mascherano cinco de recuperación. Bueno, bien. O juega uno o juega el otro. Bien pensado. Lo que decíamos, sobre todo no porque Biglia no pueda jugar de segundo cinco, o doble cinco como jugó el Mundial pasado, sino por la edad de los dos. La edad de los dos, los dos juntos, a esta edad, ya no es lo mismo. No. Entonces, y Biglia, es verdad que está jugando cinco con tensión. Entonces, es Biglia o Mascherano. Sí. El otro puesto, ¿entre quiénes son los candidatos? Y bueno, hoy prueba Paredes. ¿O Banega? Banega es otro que puede jugar. Eso, Pérez. ¿Sabés cuál es la definición? Ahí falta algo. Él quiere Gago. O sea, no es bueno ese estilo de jugador. Él quiere un jugador que tenga o traslado rápido o pase preciso a la línea de ataque iniciada por Messi. Que Messi no tenga que venir a jugar al lado del cinco. Eso para mí es una... Cualquier jugador de fútbol se la puede dar a Messi. Está solo valorado. No, bien, no. El pase de Gago no. El ideal era el sope. Después de ganar en Ecuador. Para tener el pase de Gago, también tenés que tener la recuperación de Barrios. Si no... Y en el Mundial, con una sola cosa no te alcanza. Para jugar en el Mundial, en la selección, tenés que tener la recuperación y el pase. Las dos cosas. Y lo otro que quiero decir es... Qué casé de volante mixto que tenemos, ¿no? Lo otro que quiero decir... Y gol. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No, pensamos que no estabas, Martín. Pensamos que no estabas. Queríamos hablar mal de vos. ¿Quiénes pelean por ese puesto? La contestó Teban. La contestó Teban. La pregunta era si ante la prueba de Biglia y Paredes, ¿cuál era el lugar de Machera? Enzo Pérez, Pablo Pérez, Paredes, Vanega. Todos esos jugadores son para ese puesto. Mirá, yo creo y ahora escucho todo lo que ustedes dijeron, que aprendí a conocer a Sampaoli y que no hay que decir qué tal cosa es y así como es un día muere porque Sampaoli va cambiando porque hay cuestiones que lo van sorprendiendo, le van gustando o él mismo las va modificando. O él es cambiante. De hecho, ayer... Sí, o es cambiante, pero también depende, Marcelo, de los momentos. No es una crítica, ¿eh? Porque la selección... No, no, pero no es una crítica, Martín. Puede ser que el tipo sea cambiador. En Sevilla fue muy cambiante. Depende de cómo se acomodaban los rivales, de las necesidades del torneo. Eso seguro. Ahora, lo que les digo es, tengan en cuenta que esta gira tiene un objetivo que está por encima de todos los demás. Y vuelvo a repetir que es hacer la lista más justa posible. Yo no tengo dudas de que Machera no va al Mundial. Es cierto que en el esquema de Sampaoli, el volante de salida, el que era Marcelo Díaz en Chile, puede ser Viglia, puede ser Mascherano. En un momento podía ser Vanega. Ahora Vanega lo piensan de otra cosa. Y en general, esto se compatibiliza en el esquema de él con otro jugador de distintas características. Ahora, yo creo que Mascherano no está para este partido porque es uno de los que ha tenido el viaje más largo. Viene de mucho tiempo desde China. Y creo que puede llegar a jugar con España. Entonces, no me atrevería a decir que no lo quieren a Mascherano. No, no lo quieren. Porque no siento que pase eso. No, no, yo no digo que no lo quieran. Yo digo que en el ideal, y es verdad que Sampaoli ha cambiado mucho. Tenés razón, no hay que ser terminante en nada porque Mascherano parecía que iba a ser central, ahora pasa a ser volante y un montón. Parecía que línea de cuatro era imposible y ahora es línea de cuatro. Entonces, no hay que ser terminante. Pero hoy, por hoy, lo que piensa el cuerpo técnico, según la información que tengo yo, es que justamente tienen dos volantes centrales, como cualquier equipo que convoca a dos volantes centrales. Uno es Viglia y el otro es Mascherano para ser acompañado por un volante que sea más de juego. Digamos, que le dé una mano al cinco, pero que sea más de juego. Caso Paredes, Caso Vanega. Está con mucho frío, Martín. Está frío, Arevalo. Lo que te dicen desde adentro de Mascherano y cuando se acerca un mundial o cuando se acerca algo tan importante como fue aquel partido con Ecuador, te dicen y lo definen así, Mascherano entiende todo. Entonces, a mí no me sorprendería que después de esta gira lo trabajen especialmente para algo puntual, si es que lo necesitan en un partido y que Argentina juegue con Virgo y Mascherano juntos en algún partido. No digo que vaya a ser lo ideal. Bueno, esto es contra... La otra pregunta que yo quería para hacer es la siguiente. ¿Qué espacio tiene Divala, si es que tiene alguno en la selección? Estando el autor Martín, en ninguno. A la miércoles. Esto digo yo. No sé, Juan, Martín, qué dice. Le pueden preguntar a la producción porque ayer creo que... Perdóname, Martín. Martín, le pueden preguntar, que no sé si está por ahí Villagra, que me lo dijo fuera del micrófono. ¿Souto tiró un bombazo ayer? Muchachos, no los quiero interrumpir. ¿Tiró un bombazo? ¿Lo puedo decir? No, para, Martín. ¿Me lo preguntás? ¿Me lo preguntás a mí? No, en ningún momento te lo pregunté a vos. Dije, fui claro. Dije, Villagra en la producción. Ayer Martín Souto, en el programa, dijo que Divala... Y es más, yo lo leí, pero después no lo pude preguntar a Martín. ¿Él dijo que no va al Mundial Divala? ¿Confirmado? Por eso, ¿textual? No, 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 por eso. Yo lo quería chequear porque como ayer lo vi en la radio, pero que no lo pude escuchar a Martín... ¿Vos sabés algo de esto, Martín, de la situación de Divala? A ver, a mí no me corresponde, Leo, cuestionar o dar certeza sobre la información de un compañero. Yo les doy la información que tengo yo. Sampaoli le dijo a Divala que su lugar en la selección lo pelé desde su club. Desde ese momento, desde ese mazazo para Divala, en lugar de caerse, por el contrario, cada vez jugó mejor y fue decisivo en los partidos de Juventus. ¿Qué tiene que hacer Divala? Tratar de trabajar en su club para poder volver. A ver cómo lo está haciendo. En silencio, trabajando, como ha hecho siempre cuando jugó en Palermo, cuando jugó en Juventus. A mí me parece, más allá de que Lautaro Martínez es un jugador fenomenal, que no nos pase lo que nos pasó con Divala, porque hace un año Divala era cuasi Messi. Quedan 80 días, Martín. Yo no digo ni que Lautaro... 80 días quedan. Está bien, Marcelo, pero... 30 días para la lista. Y también te digo... Bueno, está bien, para vos Divala no va al Mundial. Decilo vos. No, si va Lautaro Martínez. No, no, no. Yo te digo... Para mí no hay nada más irrelevante en mi vida. No hay nada más. Vos te enojás. A mí no me enojás. Yo respondo. Si va Lautaro Martínez, no va Divala. Si va, ¿por qué es tan terminante? Pero pueden ir los dos. Ah, claro. Saca un arquero. No, por ejemplo. En esta convocatoria, por ejemplo, aparecen Lanzini y Ángel Correa. Vamos a jugar un poquito con los apellidos. Pero no juegan Divala. Tiene razón Esteban. No. Tiene razón Esteban. No, Ángel Correa no compite con Divala. Ángel Correa no compite con Divala. No es que compitan, pero son jugadores de ataque que puedes convocar uno o puedes convocar a otro. ¿Por qué no? No son iguales. Te hago una pregunta. Sí. En noviembre, en noviembre, ¿vos conocías a Lautaro Martínez a este nivel? Sí, no, no. A mí no me corra con Lautaro Martínez porque ya quedan 80 días, Martín. Quedan 20, ¿cuánto falta para que dé la lista de 23 cuadros? 14 de mayo, dos meses. Marcelo, Marcelo, no me entiendes. Marcelo. Ya estamos. Pero no me entendés. No, pero vos me querés correr con que es un año. Pero entonces para vos en Sopérez no va al Mundial. No, pero... Para vos en Sopérez no va al Mundial. Yo te digo, en Sopérez no está acá porque saben lo que da. No porque solamente bajó un poquito el nivel en River. ¿Por qué en Sopérez? ¿Por qué en Sopérez? Lo que dio en el 2014 es lo que le da en River ahora. No, lo que dio en Quito. No sé por ese en Sopérez. Lo que dio en Quito por ahí. Lo que dio con Ecuador. Martín, Martín, Martín. Lo que dio con Ecuador. ¿Podemos no pelear? No, por eso. Porque digo, no estamos... No, no estamos pelear. No, no estamos pelear. Pero Martín parte de una premisa que para mí es totalmente cierta, que es que tenemos que evitar por estas horas y con este técnico ser terminante porque ha demostrado que cambió cosas que parecían imposibles. Por ejemplo, Gago parecía innegociable. Se había terminado su ciclo y de repente estuvo. Mascherano había pasado a ser marcador central. Sí, tiene razón. Higuaín también. Y de repente pasó. Higuaín estaba muerto en vida porque no había querido ir. En la primera convocatoria los delanteros fueron Higuaín y Correa. Después fue Icardi. Después fue Benedetto. Alario en el medio. Y después fue... Bueno, entonces es difícil ser terminante y decir, Dibala va. Dibala no va. Está bien el técnico que cambia mucho. Esteban, con todo respeto te digo. O sea que en esto no me parezco, Marcelo. En otras cosas me parezco. En esto nos parecemos los tres. ¿O no, Ricky? En otras cosas no me parezco. En esto no me parezco a Marcelo. Cuando asumió Sampaoli en la selección. Sí. Yo me paré ahí, había otra pantalla. Sin la tecnología de esta. Y yo te mostré cómo se iba a parar el equipo en el primer partido amistoso. 100% de eficacia, Tui. Bueno. Con ese mismo por ciento de eficacia te digo hoy que o va uno o va otro. ¿Entre quién? ¿Entre Antonio Martínez? Está bien. No hay lugar para nosotros. Es una situación totalmente mala. Estando Higuaín y Agüero, ¿no? Ahora, espera. Estando Higuaín y Agüero. Yo lo que te quiero decir es esto. ¿De la información que vos tenías en ese momento de la pizarra que fuiste eficaz al 100%? ¿Viste que cambió un montón Sampaoli? Sí. Sobre todo cuando... Ahora es línea de cuatro. Hoy la información puede ser perfecta la que vos decís es Dybala o Lautaro Martínez. Lautaro Martínez va a ir aparentemente. Y capaz que mañana cambia el técnico porque ha demostrado ser como dice Martín. A ver, si Lautaro Martínez, si Dybala sale campeón de la Champions con la Juventus. Y hace dos goles en Kiev, es imposible dejarlo fuera de un día. ¿El final de la Champions en Kiev? Sí. Ah, y entonces, perdón, y entonces, ¿por qué quieren dar los 23 hoy? Porque estamos hablando, la final es el 26 de mayo, como bien me dicen, en la auricular. Y la lista hay que presentarla el 14. Entonces, yo lo que digo es, este nivel de Dybala de los últimos cuatro partidos, este nivel de Dybala de los últimos cuatro partidos, es un nivel que lo invita Sampaoli a volver a prestarle atención. Lo que digo es que los centros delanteros para Sampaoli y para la mayoría son Agüero e Iguain. No se discute más. Para mí Dybala... No aparece más Sicardi, no aparece más ninguno. Pero yo me... Gastón, yo me cansé de decirles a ustedes que Sampaoli estaba haciendo una lista y había futbolistas que eran polifuncionales. Esto le permitía poner un jugador extra, un bonus track, en determinados lugares de la cancha. Y por eso yo le decía, Lautaro Martínez, tranquilamente, aunque vayan 2-9, puede ser un número 23. Porque, por ejemplo, Mascherano hoy juega como volante central alternativo, o volante de quite, o volante de salida, y también juega como central en el caso de que en algún partido lo necesites o quieras jugar con línea de 3. Entonces, yo no quiero ser terminante porque estamos hablando de un jugador fuera de lo común. Dybala no es un jugador más... Bueno, pero más allá de que vos no quieras ser terminante y que Sampaoli te dio sobrados ejemplos para que no lo seas y haces muy bien, también estamos a una altura de las circunstancias en la cual en algunos puestos Argentina debería empezar a serlo. Porque estamos llegando a la Copa del Mundo y todavía no sabemos si el equipo que va a jugar contra Italia tiene un porcentaje alto de titulares o un porcentaje bajo. Porque si yo veo acá que la mayoría de los jugadores van a ser parte del recambio, eso sí lo podemos saber. Bustos, no sabemos si es titular, Fasio seguramente... ¿Y de qué recambio hablamos? Yo me pregunto, ¿este es el medio campo que va a ser titular en la Copa del Mundo? Me parece que no. Entonces sabemos, sabemos que esto... Pero, quiero que entendamos algo, en serio lo digo, porque si no vamos a discutir, discutimos. Este equipo, este equipo que juega con algunos titulares y que van a ser titulares en la Copa del Mundo en el debut frente a Islandia, mirá, Otamendi va a ser titular, Mercado va a ser titular, Messi va a ser titular, Abuelo seguramente va a ser titular. Pará, Pará, Martín. Y María va a ser titular. Pará, Martín, Pará, Martín. Dejame hacerte la consulta más. Porque creo que acá, haciendo un jueguito, yo estoy pensando en 23. No es necesario para que entre Lautaro Martínez que no esté Dybala en la selección. Esto es punto uno. Después lo voy a demostrar. Totalmente. La segunda pregunta que voy a hacer. ¿Qué está pasando con la situación de Funes Mori y Rojo, que claramente están siendo evaluados y que necesitaban verse, a ver cómo están? ¿Hay alguna cosa que vos puedas agregar de por qué no están siendo considerados para este primer partido? ¿Jugarán en el segundo? Sí, ahora te lo agrego, Leo, para terminar con lo anterior de Dybala. Digo que esperen, porque si tiene un gran nivel en su club, va a ser evaluado. Y yo no creo que sea uno y otro. Y cuando le ponía así con la mano les decía, para mí Lautaro Martínez es un fenómeno. Ahora, nosotros estamos colocando a un jugador ya de por sí, casi de titular, como muchas veces nos pasó con otros jugadores, y todavía no jugó un partido con sus compañeros. El Mundial está a la vuelta de la esquina, tanto para Dybala como para Lautaro Martínez, o para Lanzini, o para quien sea. ¿Puedo hacer una pregunta, Martín? Sí. Vos sos alguien que no solo me quiere mucho como amigo, sino que también que me cree mucho como periodista. Sí. Hace muchos años. Vos no te das cuenta que la aparición de Lautaro Martínez es una aparición mundial, no es una aparición argentina. Sí. Porque vos... Perdón. Marcelo. Vos te estás diciendo por Lautaro Martínez... Pará, 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 ahora yo te dejo. Vos te estás diciendo por Lautaro Martínez, como nosotros, cuando un jugador no jugó ni un partido ni un minuto en la selección argentina, estamos dándolo como certeza cuando él no jugó en la selección. Martín, date cuenta vos, abrí los ojos, porque si no te voy a declarar persona de que no quiero que me admires más. No, no, Marcelo, no. Pará, no quiero que me admires más y quiero tenerte en la vereda de frente y como enemigo. Recapacitada. Yo te quiero como amigo, pero puede haber una ruptura profesional para siempre. Date cuenta que así como un día Guillermo Barros Escheloto llamó al ex estudiante que estaba jugando en el Monaco... A Carrillo. ...y le dijo, ¿qué pasa, Guido, que no estás jugando? Y Guido Carrillo le dijo, Guillermo, apareció un monstruo de 19 años que es una estrella mundial. Guillermo, a partir de ese momento, a la primera fecha que lo habían mandado a Carrillo del Banco, empezó a seguir y se dio cuenta por qué Carrillo de titular había pasado. Esa estrella vale 220 millones de euros. Mbappé. Vos tenés que, que es Mbappé, vos tenés que darte cuenta que la irrupción en el mundo, incluido la primera división de África y el más alto nivel del lavadero de dinero más grande que puede ser el fútbol francés, todos los rusos que la banguita, vos pensás, Martín, que es una aparición mundial. Entonces hay tipos que no necesitan jugar un minuto ni que vos le digas que cómo puede ser que defendemos. La aparición de Lautaro en el mundo de la primera división de Racing excede a la Argentina. Es una aparición mundial la de Lautaro. Y te digo más, Marcelo, y te digo más. Bueno, ¿me dejas decirte algo? No, Martín, y te pido que escuches porque en esto yo voy a emplear el mismo razonamiento que vos aplicás con Lautaro Martínez que lo apliques con Dybala. Porque para vos la duda sobre Lautaro Martínez está depositada en que no tiene minutos de juego con estos compañeros. Minutos que sí tuvo Dybala. Ahora, vos cuando considerás a Dybala, cuando vos considerás a Dybala lo considerás por lo que hizo mayormente en la Juventus. No por lo que hizo en la selección. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Medimos a los jugadores por lo que hacen en sus clubes o medimos a los jugadores por lo que hacen en la selección? Si el jugador es debutante en la selección como Lautaro Martínez, no utilicemos como argumento que todavía no se conoce con los compañeros, sino vamos a usar el mismo argumento con otro que brilla en su club y que cuando tuvo minutos con estos jugadores no mostró la misma cara que muestra en Italia. No, no, no. Entonces, ahí es donde Martínez yo te pido que sea un juego más caos. ¿Vas a decir algo? Dybala no es un juego para mí. No, yo quiero decir dos cosas. Quiero decir dos cosas. Vamos primero por el argumento de MP, brillante. Gracias Martín. Pero es fácil de contrarrestar. A ver. Fácil de contrarrestar. Fácil, muy fácil. Mishi, Mishi, Mishi. Ahí viene. La aprendiste de mí. Decí que la aprendí de vos esa de Mishi. La aprendí de vos. A ver. Lautaro Martínez es un fenómeno y tiene merecida su oportunidad en la selección. Y te diría que coincido con MP, que es una irrupción tan pero tan grande que ayer cuando le pregunté a Higuaín, yo aseveré en la pregunta si era la aparición más importante del fútbol argentino que juega en Argentina en los últimos tiempos. Ahora, digo, ¿ustedes no creen que el año pasado cuando Dybala en el primer partido casi que eliminaba con la Juventus al Barcelona y era título de todos los portales en el mundo y venía de romperla en Palermo y le daban la 10 de Pirlo y de Zidane en la Juventus? ¿No decían ustedes que era la aparición más grande del fútbol argentino de los últimos tiempos? Yo no, pero bueno. Sí, se decía. Pero la mayoría sí, Marcelo. Pero por eso digo, entonces... No hay que darlo fuera... Déjame terminar el argumento. Dejalo, dejalo, sí. Por eso yo no doy afuera del Mundial, porque por eso digo que el argumento de Lautaro Martínez en Racing y en el fútbol argentino tiene, si quieren, una situación similar con un futbolista que la rompió afuera, que es Dybala, jugando en Palermo y ni más ni menos que con 23 años el día de la Juventus. Entonces, en la Juventus, vamos, en la Juventus. Hoy tiene 24. Entonces, como estamos hablando de dos... Sí, 24. Como estamos hablando de dos jugadores fuera de serie y yo creo que no compiten entre sí, sino que pueden ser complementarios en algún momento de un partido o en algún momento de su carrera... Pero hay titulares, Martín, ¿no? Pero vos no estás pensando como titulares cuando son recambio. Porque el titular es Agüero y si no es Higuaín. Ya está expresado lo que cada uno piensa de Dybala. Y no está resuelto aún. Ya está, Martín. 200 millones de veces... 200 millones de veces... ¿Te dependís? No, no. 200 millones... Perdón. 200 millones de veces escuché a entrenadores, si quieren, Martino, Dybala, y ahora Sampaoli, que quería sacar lo mejor de la sociedad, Dybala, Messi. Punto. Yo no lo doy afuera, cada uno sabe la información que tiene. Punto. Esa sociedad... Hay jugadores a los que a veces se le exige más que a otros. Eso pasa mucho. Y bueno, viene el combo. Bueno, está bien. Pero yo veo la formación que Martín da para este partido y Dybala lo veo excluido de una lista. Y la verdad que hace ruido, digamos. Hay algunos jugadores que han tenido en la selección muchísimo tiempo. En algunos casos se han rendido, en otros se han rendido un poco menos. Y en este momento de su carrera, en esta actualidad que hoy tienen, por edad, porque ya han dado mucho, por un montón de situaciones, más allá de su gran trayectoria, no se le está exigiendo tanto y igual están. Porque a Dybala se lo pone en un lugar de suma exigencia. Seguramente por su potencial. Y sin comparar posiciones, sin comparar posiciones, no tiene que jugar de lo mismo de Dybala, hay jugadores convocados que en algunos casos ni siquiera juegan. A ver, ¿en qué posición juega Dybala, Juan Pablo? Para mí es el suplente de Messi. Sí, para mí también. ¿Cuánto juega el suplente de Messi? ¿Puede jugar para mí un partido de primera ronda? ¿En una urgencia? Si tenemos suerte... Yo trataría en este Mundial, si Argentina en un partido en primera ronda, si Argentina pasa la primera ronda, Messi... Los dos primeros partidos, listo. Si Argentina pasa la primera ronda, obviamente Messi va a jugar, salvo que estemos, si Dios quisiera, en una final, ganando 8 a 0 a los 15 minutos, puede salir Messi faltando 15, ganando 8 a 0, creo que podemos aguantar... ¿Faltando 15? Es una idea que incorporó Messi en su juego, que es incluso ir graduando un poco la energía en Barcelona para llegar mejor al Mundial. Y no estaría mal, a lo mejor, en algún momento de los partidos de primera ronda, sacarlo. Yo te pregunto, cuando no jugó Messi y jugó Dybala... Gastón, ¿le puedo hacer una pregunta? Esperá, Martín, esperá, esperá un poco, tenemos hasta las 2 y media de la tarde. Le estoy preguntando a Leo Farinella, Dybala ya tuvo que reemplazar a Messi en algunos partidos, por ejemplo, contra Nigeria, el año pasado en Rusia. No anduvo esto, no anduvo. es lógico... Que San Paolo diga, cuando no tengo a Messi, juego de otra cosa. Juego de otra cosa. Está bien, juego de otra cosa. Y la otra cosa prescinde un jugador así. Me estás haciendo una trampita en la pregunta. ¿Cuál? Porque la realidad es que si vos sacás a Messi en un partido del Mundial, salvo que sea el tercer partido que ya está clasificado, es porque el partido lo tenés encaminado. Y si el partido lo tenés encaminado, tenés alternativa. O ponés un volante más para seguir aguantándolo, o lo ponés a Dybala para probar un poquito. Y no es lo mismo entrar en un partido que está encaminado que arrancar de hacer un partido. Y también es probable si Dybala está jugando en el nivel sensacional que muestra a veces... Porque la verdad es que a veces muestra en un nivel sensacional. Y bueno, a lo mejor lo podés juntar con Messi, porque tampoco es que eso de que no se dio así de una... No es que nunca más puede jugar. Es imposible... Es imposible que jueguen juntos. Quedó anulado para siempre. No quedó anulado para siempre. Yo creo que Dybala es un excelente jugador, es joven, tiene mucho por aprender, porque tiene mucho por aprender todavía, tiene mucho por transitar. Y también tiene una prueba para dar. Sí. Tiene una prueba acá que si va a dar con la camiseta argentina a ver qué me pasa. Y nos estamos olvidando de un jugador que también tiene características distintas, sobre todo porque hoy juega más atrás, que es Giro Celso. Para jugar en esa posición que nosotros decimos que nos falta todavía un volante... Que acerque la pelota. lo de arriba pero que dé una mano a lo de atrás. Yo veo un poquito que falta... A los Chelsea también lo tenés que tener en cuenta. Falta un poquito, me parece que en el medio... Yo tengo... Bueno, podemos pasar a la pregunta de Funemori y Rojo. De Rojo, por favor. ¿Qué pasa con Funemori y Rojo? Si ya hiciste con la primera y si te escándalo, con la segunda, ¿qué hacemos? Terminamos libre. ¿A quién le preguntás? A Martín. Bueno, Rojo llegó, Leo, esta semana con esa molestia que lo marginó de los últimos partidos de Manchester United y empezó a trabajar con normalidad en los primeros días de entrenamiento de Sampaoli. Es decir, está a la par del resto, yo creo que va a tener muchas chances de jugar alguno de los dos partidos o por lo menos algunos minutos. Está siendo evaluado en cada práctica y va a ser evaluado en los partidos. Es un jugador, como les vengo diciendo, al que Sampaoli valora más allá de no haberlo tenido nunca porque cuando uno hace un análisis tiene que tener en cuenta que estamos a poquito tiempo del Mundial y que hay jugadores que ya jugaron un Mundial o una o dos Copas América y esto, obviamente, no es un detalle a la hora de elegir. Rojo es un jugador con mucha altura, zurdo, que juega de tres, que juega de seis, que maneja muy bien el juego aéreo tanto defensivo. No, pero la descripción la conocemos injustificable. ¿Por qué no juegan el viernes? Ahí está el ponte para abajo. Injustificable la convocatoria, injustificable, la convocatoria, injustificable, injustificable, que no jueguen con reticidad. Injustificable. ¿Pero cómo va a ser injustificable? Pero si no juegan, Martín, son estampillas, son estampitas, son imágenes religiosas. ¿Qué son? Pero me entendiste. Sí, me describiste la trayectoria, Martín. El técnico argentino tiene su cabeza un dilema. Es un dilema. Los jugadores que más me gustan en sus clubes no juegan. Entonces, cuando nos convocan, uno supone que el sentido común indica que si vos lo que requerís son minutos para ese jugador y tenés la potestad de dárselos vos, dáselo. Ahora, vos decís que el problema de Romero es que no tiene minutos. Y no ponían a Tagliafico. Perdón, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Yo te pregunto a vos. Y si hubiera jugado rojo el viernes. Si le gusta más rojo que Tagliafico. Si hubiera jugado rojo el viernes. Pero perdón, porque tiene otra cosa, te estoy diciendo. Es un jugador que jugó tres competiciones grandes. Entonces, no es lo mismo un tipo que trabajó en Ticeport que un tipo que no trabajó en un canal. ¿Pero qué va a llegar sin minutos de juego al Mundial? Pero ¿quién dijo que...? Perdóname, ¿vos sabés que hace menos de una semana rojo le renovaron por cuatro años el contrato y lo suman? ¿A mí qué me importa que sea millonario rojo? ¿Y a mí qué me importa que sea millonario rojo? Si tienen ganas de tirar la guita y contratar a jugadores que hace un año no lo ponen. ¿Millonario? Es un problema. ¿A mí qué me importa rojo si se renovó? Millonario no. Marcelo, millonario no. Te estoy describiendo que lo quieren y que lo valoran y que lo jugó por una molestia. Ahora, dicho esto, dicho esto, te agrego, dicho esto, te agrego y tiene retorno a licencia ahí y le vamos a pasar el micrófono a él. Dicho esto, te agrego, digo esto, si el fin de semana en lugar de Tagliafico jugaba rojo, ustedes se iban a preguntar ¿y por qué no jugaba Tagliafico? Porque vos nos contaste que le gusta más rojo que Tagliafico. Ahora, ese insulto... No, yo no dije eso, yo no dije eso, yo no dije eso, yo no dije eso. con vos con Rengo y no le gusta el Rengo. Pero Marcelo... Pero ¿cómo puede ser Martín que se han convocado y no los pongas? Marcelo, ¿sabés por qué Marcelo? Porque si juegan mal porque no quieres ponerlos, no quieres ponerlos, disculpame Martín, no los quieres poner. Porque si juegan mal, disculpame vos, si juegan mal en este momento, si juegan mal en este momento, ¿cuál va a ser la conclusión? Que no tienen que estar, porque esta es una fecha que te pone ahí del Mundial. Entonces, es una manera de cuidarlos también. Si el futbolista viene más o menos a esta altura... Es como el árbitro que viene mal y no lo quieren poner porque si no queda mal que no viaje Lustoy que hayan puesto otra vez al mismo del Mundial pasado. Sobre todo porque es una cuestión física también. Entonces, viene más o menos, lo pones ahora y la conclusión cuál va a ser y no está a la altura no tiene que estar. Entonces, me parece que el entrenador los cuida desde ese lugar a estos jugadores. Yo tengo miedo, muchachos, porque Funes Mori y Roboto no están llegando bien al Mundial. Tengo miedo. Son dos casos diferentes. Claro que son dos casos diferentes porque Funes Mori viene de un año de no jugar por los puntos. Tiene varios partidos con la sub-23 de Everton. Ahora, ya que Alard Ice no lo pone en la primera, él aprovecha y tiene que verlo. Vamos a intentar un término medio porque con Martino nos ponemos de acuerdo. Ariel, yo estoy enojado y Leo está preocupado porque hay jugadores que no juegan en sus clubes y cuando van a la selección tampoco juegan contra Italia ahora porque se supone que lo que hay que hacer es darle el rodaje que sus propios clubes no quieren o no pueden darle por cómo están. ¿A vos no te preocupa como a Leo o no te irrita como a mí que Rojo y Funes Mori sean convocados y no jueguen? A mí, independientemente si juegan o no este viernes y el martes, me preocupa que la selección argentina supuestamente supuestamente agrego yo necesite jugadores que no juegan en los clubes. A mí me sorprendió la convocatoria de Marcos Rojo. Buena. La final de la Copa América en Estados Unidos Marcos Rojo que fue la última imagen que tuvimos con él con la camiseta de Argentina. No, porque jugó con Bausa después de varios partidos. ¿Cuántos partidos si convocaba más? Bausa jugó ocho insisto, con Bausa jugó la mayoría de partidos. Con el titular Marcos Rojo salvo los últimos que jugó más. A mí me sorprendió porque eso que fue la anteúltima imagen de Rojo con la selección fue una expulsión absurda. Esas expulsiones que nos hicieron más allá que estuvo mal expulsado. Pero bueno, cómo se tiró fue absurdo. En un momento que Argentina estaba 11 contra 10 con todo a favor como para terminar la sequía y ganar una copa. Habla las claras de que en todo este tiempo la selección argentina con los cambios de técnicos perdió, retrocedió y no entendieron que había este puesto donde había que buscar alternativas. Yo recuerdo la vuelta de esa Copa América donde había dos o tres puestos que se imponían otras opciones. En ese momento por ejemplo Gaitán estaba como para pelear el puesto de Di María. Después de Di María tuvo otras actuaciones. En la mitad de cancha había jugadores que ya estaban como para mezclar entre los titulares y el lateral por la izquierda era una fija. Lo de Funes Mori es distinto porque Funes Mori salvo algún partido en eliminatorias en general jugó bien pero me preocupa ¿cómo no va a preocupar que el arquero no ataje? Que el 4 no juegue de 4 que el posible 6 o también es un 6 indiscutido pero si entra Funes Mori o también jugaría de 2 el posible 6 no juegue el posible 3 tampoco. ¿Sabés que me da gracia? Que a San Paoli también lo preocupa muchachos a San Paoli también lo preocupa Yo noto que la tecnología en algo está fallando la tecnología no conseguimos que no se escuchen yo quiero asegurarme si yo digo nos están escuchando Martín, Ariel nos están recibiendo bien ¿sí? Sí, claro Bien ¿Vos Martín? Planteo lo siguiente Más o menos Entonces vamos al siguiente paso a ver si se comprende lo que digo Puso Puchero A ver si se comprende lo que digo Yo lo que digo es todos conocemos el tiempo que lleva sin jugar Funes Mori el tiempo que lleva sin jugar Rojo más allá de un intermedio de 5 o 6 partidos que jugó con el Manchester United pero hace más de un mes que no juega ¿Por qué? Porque tenía una molestia muscular que le dijo a Mourinho que no quería arriesgar porque quería estar bien para esta fecha de FIFA Bueno, esperá Entonces San Paoli tiene este gran dilema ahí es Si yo tuviera que elegir de 0 por nombre y por lo que vi mi 6 es Funes Mori y mi 3 es Rojo O a lo sumo uno de los dos juega de 6 y después pienso en un 3 un poco más ofensivo Pero a los dos lo tengo en consideración ¿Qué es lo que hoy me preocupa? Bueno ¿Qué es lo que hoy me preocupa? Que no les den minutos porque los dos dicen estar sanos y ninguno de los técnicos ni a Lardais en el Everton ni a Mourinho en el Manchester United los pone Entonces como tampoco ponen a Romero como tampoco ponen a Willy Caballero como tampoco ponen a este tampoco ponen a aquel Cuando el técnico los convoca yo me imagino que no debe ser para verlos entrenar porque para eso fue los fue a ver entrenar a Everton a Manchester los debe querer ver jugar y cuando los puede poner no los pone a no ser Gastón que Sampaoli o en este caso Martín Arevalo que es increíble como logramos después de tu pregunta estos dos minutos que digan viste mi viejo como me enseñó ese en una gamba es mucho más que el otro ese Rengo juega más a no ser que Sampaoli esté dispuesto a arriesgarse de llevar a un 6 y un 3 sin actividad sin juego y que considere que ellos a media máquina son más que el resto igual para mí a Tarefico hay que probarlo así como hay un problema o puede generarte un buen problema tener tres buenos nueves Higuaín, Agüero y Lautaro Martínez hay tres puestos en donde las pruebas obedecen a que no hay jugadores del gusto del técnico que estén en actividad y con nivel no hay un central zurdo que esté jugando y sea bueno de nivel para la selección los dos que llevan no están jugando no hay un cuatro que tenga las características del técnico que tenga nivel porque Mercado juega de central y Bustos es una prueba que todavía no sabemos cómo le va a ir con el roce y no hay un volante compañero de Biglio volante por la derecha que tenía que ser el mejor en Sopérez que nunca fue entonces son tres puestos en donde nosotros discutimos por qué lleva tal por qué llega cual porque no hay unanimidad porque no hay nivel con continuidad los que tienen nivel están lesionados pero hay otros que tienen nivel y no están en el tema de los arqueros hay arqueros que tienen nivel y no están si declaramos que Armani es uno de los mejores del continente ganó la Copa Libertadores siendo titular se destaca en un clásico que son los partidos más difíciles ni siquiera se lo mencionan pero ganó la Copa Libertadores en 2016 no ganó la Copa Libertadores en 2016 siendo un arquero argentino y ni se enteraron y a nadie se le ocurrió Juan Pablo la ganó la Copa Libertadores y bueno pero está bien fue un error por ahí yo emociono que después de estos tres minutos si Martín te iba a dar mirá vos justo te iba a dar le iba a hacer un homenaje a estos tres minutos a estos tres minutos a estos tres minutos que él no habló yo creo que amerita que ahora sí vamos muchachos nos vamos todos que se quedará dale Martín ahora sí yo sé que para Capocha mi mejor versión es callado pero voy a ser breve y lo voy a dejar Ariel y me voy a correr de la cámara porque no tengo más ganas ya me peleé con un linchera no tengo más ganas de discutir Sampaoli piensa como ustedes está preocupado claro que está preocupado porque hay algunos jugadores que no juegan ahora yo les pregunto a ustedes si en 8 o 9 meses de gestión del técnico nunca pudo entrenar ni a Marcos Rojo ni a Funes Mori que no son dos jugadores normales porque tienen una historia en la selección uno jugó un mundial y dos copas américa siempre titular y el otro jugó la última copa américa ¿no creen necesario que los traiga acá para verlos y si él considera los pone o contra España o contra Italia y si no los considera al menos los entrenó bueno a mí me parece que el técnico tiene que hacer todo lo posible no me interrumpas no me interrumpas pero no termines las preguntas como las mías son son preguntas como las mías no no las tuyas son X, 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 L las mías son X, X, L escúchame Martín Martín ¿sabés por qué no venimos con el auto de recondo al canal? porque se rompió ¿sabés por qué no venimos? porque está en el taller porque está en el taller entonces no vamos al taller Tolodilo y lo intentamos empujar a ver si venimos empujando el auto no, tomamos taxi si el 6 y el 3 no juegan o con Lapo con Lapo que después te digo que es Lapo escúchame Marcelo ¿hace cuánto no juega Agüero? Marcelo ¿hace cuánto no juega Agüero? dos semanas ¿en el City? dos semanas bueno sí, dos semanas porque está con una lesión una esguince de rodilla no un año Rojo está con una molestia muscular es menor que una esguince de rodilla y yo te digo ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? pero perdóname ¿qué vas a decir si Rojo es titular con España? que tenía que haber jugado con Italia también que tenía que haber jugado con Italia también pero ¿por qué? ¿Italia Pico? ¿Italia Pico cuando juega? Marcelo Martincito el auto de recondo Marcelo no pongas cosas en mi boca Marcelo no pongas cosas en mi boca que no digas o con Lapo sí, claro claro no comparemos salchicha con pera Marcelo vos estás diciendo que para San Paoli Rojo es más que Atagrafico y yo te digo que no simplemente porque Atagrafico lo convocó jugó con Brasil y Rojo estuvo lesionado durante casi toda la gestión del entrenador entonces lo lógico es que lo hiciste ahora sí señores hasta luego lo dejo con Ariel Andá a averiguar Martín la alternativa a no tener que hacer todo esto se va indignado se va irritado para acá se va enojado abandona esto que no es intruso que Carmen Barbieri abandona el móvil porque no le gustó una pregunta de la Tauro se va se va caliente se va derrotado para mí se va derrotado pero hoy se comió se va derrotado pero hoy escuchame una vez más perdido se ha ido boicotea todo hace una nota que recorre el mundo que recorre el mundo con el Pipo de Higuaín y hoy en vez de pasar esa nota hay que pasar el horroscaso en la plaza que tenía ahí con un Lillera ¿dónde ha quedado el periodismo que tiene más likes el famoso Lumpen que el goleador de la Juventus ¿no? podemos ver si hubieras estado los últimos días en Baire te hubiera dado cuenta veamos lo que pasó hoy porque la gente por ahí se lo perdió esto era en el noticiero a las 9 de la mañana Martín saliendo en vivo de una plaza de Manchester y ponía el gesto de alguien que está viendo detrás de cámara un episodio que no era agradable después pasó a ser delante de cámara el episodio miren hace menos de un minuto veíamos otra postal y tenía que ver con el sol que se había asomado y por eso me parece que Martín se había sacado de la campera pero ahora yo no sé si tendrá algo de frío Martín está al aire le avisamos porque no sé si nos está escuchando hubo algún problema alguna dificultad se cruzan algunos personajes no lo tenemos a Martín me parece que vamos a tener que cuidarlo un ratito a ver nos escuchás vos Martín y a ver el primer plano hacia donde va ah que está pasando que pasó Martín dale 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 figurá oh esto es en vivo está mal está mal nos da cuenta nos da cuenta nos da cuenta Martín vos no recibís dale dale Martín si lo recibo bien pero o les hablo a ustedes o les hablo a ustedes o cuidás tu vida o le doy a este cuidás tu vida le doy ¿qué está pasando? relácte un poco la situación periodista de guerra a ver uy 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 está enojado está enojado es que le daba se me salía la cadena no tranquilo 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 si no esto repercute en todo el mundo si viene de atrás y me quiere dar tendremos que buscar a ver cuidado Martín cuidado dale bueno ahí está mejor salgamos salgamos de esa situación porque ya se estaba poniendo de otro con no poder con esa gracia pero vos hace cuánto que trabajás en esto Germán te pasó alguna vez no menos mal y espero que no me vuelva a pasar por las dudas ¿no? ¿por qué cortaron? estaba hermoso no hermoso no hay que cuidar los equipos señores ¿qué? pues estuvo bien a Lévalo se reía de la situación no no después no después no después no después no eso no lo sé después siguió el episodio no pasó nada no digas que no pasó nada no con Martín sí con un transeúnte ¿qué pasó por ahí? al no contarse después bueno había preocupación también pero a ver si todavía había ganado Martín ¿sabés por qué le fue a pegar el lincera? ¿por qué? porque lo notaba porfiado lo notaba no le gustaban rojos ¿qué le cuestionó? la convocatoria de rojo y Funes Mori le convocaba y el tipo enviado por algún compañero de Taze Sport lo fue a acomodar a Martín ese fue el verdadero ah volvió volvió con la rata que se va sin que lo eche hubo varios colegas quiero decir que hubo varios colegas que preguntaron por la salud del lumpen ¿cómo estás Martín? estamos bien estamos bien ¿lo trajiste información? sí lo que no se vio es el cuchillo que sacó el señor después ah bueno ah bueno mentira mentira nada gachiste boludo ah es vivo ahora es vivo ah el defensor de rojo y Funes Mori es vivo ¿hay alguien a quien le quieras agradecer Martín sin conocer el nombre? no quiero decirte algo Nacho Marcedía no se movió solamente cuidado la cámara y seguía enfocando el aire sagrado no pero el aire hay que protegerlo exacto muy bien Nacho el aire sagrado y el director de cámara quería el director de cámara que ya me voy a enterar quien es quería lo único tener primerísimo que viviera el plano por si me mataban en cámara para dárselo a mi viejo nada más nunca sacaba Martín por lo que noto te sentiste cuidado te sentiste protegido sí me cuidaron y hay teorías que era un infiltrado disfrazado de linchera estamos tratando de hay importantes aparentemente Martín escuchá esta interpretala bien y después sana sana con lita de rana y el que lo agarró lo agarró lo agarró aparentemente sería un colega argentino disfrazado que cansado de perder le quería clavar un ñalpu pero no bien 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 Martín listo sana sana no todos 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 preguntaron todos preguntaron y fue un hecho absolutamente menor y después terminó siendo gracioso igualmente lo más insólito y vos lo conocés es que el señor Germán Gianni y Bárbara Vita Antonio me seguían preguntando y yo les decía muchachos o le doy bola a ustedes o me mata este muchacho bueno a Martín si lo hiciste a propósito o no quería decir esto esto solo muchachos si quieren después mañana la podemos seguir el viernes aquí está todo y media no se quieren ir a comer se van a hacer una pausa no estoy relojeando no estoy relojeando no falta todavía la formación de la selección independientemente del esquema porque yo creo que además incluso en el ciclo San Paolo es tan difícil hablar de una coherencia en los esquemas un día asegura tres atrás al día otro día dice con cuatro pero los cuatro hay que ver quiénes son porque si venía Salvio iba a jugar de lateral por la derecha Salvio y que nosotros podemos decir que es un defensor de ninguna manera será un volante ofensivo puesto a jugar de lateral y qué hacemos con eso Ariel no Ariel en serio pero esto es una definición del fútbol qué hacemos con eso cuando un entrenador decide jugar con cuatro defensores y decide poner a Salvio de número cuatro porque eso mira tengo una contradicción Leo que hoy hace un rato hablaba con una persona de fútbol en Europa por ejemplo Antonio Valencia el ecuatoriano es un volante ofensivo de banda digamos un volante de llegada no podemos decir que es un Wimp es un volante de llegada de permanente desborde juega en United de hace una temporada y pico de cuatro en Sevilla juega Jesús Navas un Wimp clásico de cuatro Guardiola ha puesto si bien no de lateral sino de lateral volante con tres centrales jugadores de ataque delantero yo creo que nosotros estamos creo que somos un poco conservadores en cuanto a esas posiciones en el año 1990 en el año 1990 el doctor Carlos Salvador Bilardo en la previa del mundial probó a Balbo número cuatro claro no es que sea moderno o sea antiguo vos lo que tenés que ver es una característica pero dejame terminar Leo sí ahí está yo voy a eso ¿por qué somos un tanto conservadores o lo que sea? porque porque tenemos claras las funciones las especialidades a un jugador de ataque jugando de lateral le va a complicar pero obligatoriamente inexorablemente jugar de lateral ¿por qué? porque no tiene el oficio de cerrar porque él puede volver por despliegue es decir por velocidad por condición atlética puede volver pero después no va a saber cómo terminar la jugada yo creo que es una complicación y fundamentalmente algo ya no hay prácticas ¿sabes jugar con Israel? si juega Ariel hagamos una cosa nos queda hacer un par de cortes tenemos uno ya y Martín tiene que averiguar qué pasó adentro mientras nosotros charlábamos estando ustedes afuera a ver si juega uno u otro y cómo trabajó hoy el equipo pensando en el partido pasado mañana que vas a comentar vos y que va a relatar Rodolfo de Paoli en vivo desde Manchester Deportes Sport ¿les parece esperar una pausa y enseguida volvemos? sí, claro claro, acá estamos mi familia claramente la pasé recontra mal y sí, es verdad la gente no tiene ni idea ni tampoco creo que a muchos le interesen si tu mamá está bien o está mal le interesan solo a los que te conocen y sí, la pasé recontra mal pero mi vieja salió adelante y obviamente esa es una fuerza para mí aún mayor gracias a Dios ahora está recontra bien y solo a mí me interesa verla reír verla feliz y sé que a ella lo que le hace verla reír y feliz que yo jugué al fútbol estuve a punto de parar de jugar cuando me intereso de ella ¿es parar de jugar es dejar la carrera a un costado directamente? sí, quería parar de jugar quería parar de jugar y estar con ella yo creo que la vida de mi mamá iba más allá de todo la puse en primer plano absoluto no me interesaba nada y bueno, nada después ella fue la que me pidió seguir y sinceramente seguí por ella ¿cuando te tocó estar afuera o en algún momento lloraste? no, la selección sufrí sufrí demasiado claramente que sufrí y como te digo sentir el cariño el apoyo de todos fue una cosa muy muy linda no me lo podía creer porque fue algo algo hermoso y te digo la verdad claramente eso me dio fuerza de continuar y la verdad que te digo te digo una verdad para mí jugar en la selección argentina es algo maravilloso miro para adelante y bueno trato de de mirar para adelante porque lo de atrás pasó y uno tiene que mirar para adelante porque como te digo si uno quiere cambia la historia si se rinde no la podés cambiar jugué en el Real Madrid estoy entre los máximos 10 goleadores del Real Madrid estoy en la selección y estoy entre los 10 máximos goleadores de la selección fui al Napoli estoy entre los 10 máximos goleadores del Napoli y ojalá esté entre los máximos 10 goleadores de la Juventus para mí haber superado también los 100 goles en Italia en España no es una cosa fácil por ahí para la gente sí pero no es para nada fácil y y bueno mi vida siempre fue así siempre trato de de dar lo mejor siempre escucho la crítica porque creo que con con todo el respeto siempre a los mejores se les va a esperar más el que valora y el que no lo valora y el que no lo valora bueno está en su en su libertad de opinión no no tengo ningún problema pero lo lo vuelvo a decir que hay gente viste que te critica de buena fe y hay gente que te critica de mala fe entonces la gente que te critica de mala fe pasa de largo y la gente que te critica de buena fe que hay mucha porque espera más de vos la tomo como tal el reencuentro fue muy lindo fueron seis meses que no no estaba acá extrañé mucho fueron muchos años muchas cosas vividas y la verdad que que poder volver los disfruto y y espero aprovecharlo de la mejor manera como siempre trato de hacer cada vez que vine hablé con San Paoli y y bueno el en ese momento no era quizás lo mejor y y bueno se decidió de esa manera y y bueno ahora estoy mucho mejor y y como te digo siempre trato de ayudar a la selección y y sinceramente estoy muy feliz de poder volver a estar de nuevo todos pidiendo por vos todos valorando eh no solo a Higuaín como jugador sino al Higuaín que había sufrido y que merecía una chance incluso cuando había otros compañeros jugando una clasificación creo que que algo habré hecho bien ¿no? no es fácil estar eh ocho años en la selección yo cuando era chiquito y empecé a jugar al fútbol soñaba con con jugar en grandes clubes con jugar en la selección con jugar mundiales con jugar Copa América y la verdad lo fui cumpliendo y y la verdad que estoy feliz y te digo la verdad Martín eh yo si mi idea es poder seguir jugando un par de años más si si yo me llego a retirar ponerle con 35 o 36 años fueron 15 16 años jugando en Europa a máximo nivel la vara alta claramente la pusimos nosotros claramente eh si ahora la gente se espera que ganemos un mundial o la Copa América es porque la vara alta la pusimos nosotros porque si no hubiésemos pasado de cuarto a final la vara alta iba a ser pasar a semifinal eh y ahora la vara alta es ganarlo porque claramente la vara alta la pusieron los jugadores o sea vos te dicen vas a ir a jugar tres competiciones y firmás jugar la final antes de de jugarlas creo que eh no es de muchos ¿no? ¿podemos ser campeones del mundo? es la idea es el objetivo número uno que todos queremos tiene razón maravillosa nota de Martín Arevalo tiene razón porque porque fueron ocho o diez títulos eh impresionantes lo hablar con alguien que normalmente no habla y lo sentó y arrancó con cara de culo serio y en un momento lo ablandó y en un momento y habló de todos los temas que quiso hablar el periodista le propuso y el jugador tenía ganas de hablar y puede ser que esté justificada ese semblante Marcelo yo veo en Higuaín alguien que tiene que a pesar de llevar doscientos trescientos goles tiene que defenderse todo el tiempo porque para para el argentino promedio un gol errado o dos goles cerrados siempre van a pesar más que los trescientos o cuatrocientos que pueda ser en Europa entonces Higuaín va a cargar salvo que gane un mundial con un gol de él va a cargar siempre con una mochila que es la de tener que defenderse desde la visión de él claro que va a ser injusto porque él dice yo todos los fines de semana demuestro que soy bueno pero desde la visión argentina también es claro que la gente diga mira la verdad que el gol que yo quería gritar era en la final del mundial no el que haces a bien pero para llegar a la final del mundial yo siempre va a tener ese sentido de rita yo creo que es un error de estrategia de Higuaín ¿por qué? porque Higuaín si se hubiera mostrado más seguido así con el público argentino no con los contratos de Europa Higuaín hubiera sido más comprendido y menos atacado la gente lo estaba humillando por el gol Marcelo Mayade lo va a seguir un porcentaje de la gente ¿ustedes creen que la gente cuando ve a este Higuaín sentado ahí le cae mal que diga que tiene la vara alta que ellos dejaron la vara alta yo puedo decirle que la vara alta le dejó Bilardo ganando un mundial y llegando a la final del segundo pero no lo voy a decir eso para mí este tipo para mí yo si fuera un tipo ya saben como es que el día que me retire del periodismo me voy a dedicar a asesoramiento de los jugadores y a mí los jugadores si él se hubiera mostrado tiene razón está equivocado Higuaín ¿en qué? la vara alta de Juan ¿sabes que no? yo estuve pensando eso Argentina tuvo un enorme mérito en llegar a la final del mundial de Brasil fue un mérito enorme llegar a la final del mundial por más facilidades que haya tenido en el camino porque el único partido difícil que tuvo para llegar a la final fue con Holanda y lo ganó por penales igual es un gran mérito llegar a la final pero en ese mundial y después de dos finales de la Copa América que no es un enorme mérito llegar en ninguna de las dos tuvo así exigencias extremas para llegar a la final pero tampoco se venía llegando muy seguido no, no, está bien pero ellos mismos no venían llegando porque son hace 10 años estos jugadores entonces digo la vara alta y no sé porque en el mundial del 2014 hay varios jugadores de los que mejor llegaban o de los que más expectativa teníamos que no no estuvieron en su nivel o sea si su nivel es la vara estuvieron por debajo estaban mal físicamente lo que quieras bueno hoy no por eso Marcelo está enojado con lo de Funes Mori y lo de Rojo la vara alta era si hubieran estado en su nivel hubieran dejado la vara alta la dejaron baja porque estuvieron por debajo de su nivel siendo grandes jugadores de fútbol el equipo de Argentina que llegó a la final del 2014 llegó a la final del 2014 haciendo una fortaleza de lo que creíamos una debilidad la defensa creíamos que teníamos una excelente delantera y una defensa débil y fuimos una defensa una roca defensiva granítica y nos costó adelante fíjate que es cero gol en octavo de final en contra cero gol en cuarto de final en contra cero gol en semifinal en contra y cero gol en los 90 minutos de la final o sea nos meten un gol en el largo en el momento que entró Gago que es el que quieren todos ahora entonces digo cuidado con eso cuidado con eso la selección argentina esta ha hecho una muy buena campaña sin ninguna duda pero el problema que tenemos nosotros es que los mejores jugadores nuestros mejores exponentes no jugaron bien en los momentos decisivos del mundial pasado está Tato Aguilera en Boca quiero preguntarle después de la pausa Boca va a entrenarse en nada en 45 minutos quizá tenga alguna novedad de lo que se vendrá en la primera práctica sin los jugadores seleccionados pero con más de una presencia de lo que ha sido quizá la peor semana en lo que va del año para Boca el parate le vino bien el parate le vino bien le vino bien porque aparte después cuando se reanude tiene tres partidos en la bombonera ¿cómo hace su parate después del gol en el último minuto? Boca juega domingo de Pasco domingo primero de abril de local con Talleres miércoles 4 de abril contra Junior en la bombonera y el domingo 8 vuelve a jugar de local contra Defensa y Justicia juega tres partidos consecutivos en la bombonera con Talleres Junior y Defensa y Justicia queremos contarte que Teis Sports sigue pisando fuerte en los deportes electrónicos que tras haber organizado tres torneos de fútbol virtual ustedes los pudieron ver en nuestra pantalla se anuncia el próximo con una novedad mundial y la novedad es que el ganador va a clasificar para las series globales de EA Sports FIFA 18 y que si vos te querés inscribir tenés que hacerlo en www.teisports.com barra FIFA 18 allí vas a encontrar toda la información de la competencia y ya sabés si querés jugar el mundial de FIFA 18 Teis Sports es quien te da la posibilidad se lanza la copa Teis Sports de EA Sports FIFA 18 y mejora la oportunidad ya sabés dónde notarte después de la pausa hablamos un poquito de Boca y estamos a la espera de lo que nos cuente Martín desde Manchester acerca de la forma los jugadores están citados para empezar a llegar ¿cómo te va Leandro querido? hola Gastón ¿cómo andás? abrazo para vos y para todos por allá ya se encuentran aquí los jugadores a las 15 comienza la práctica práctica que tendrá el grupo nuevamente después del empate frente a Atlético Tucumán sin dudas que ese punto conseguido en Tucumán por cómo se dio el partido frente al conjunto local le trajo tranquilidad al equipo de Guillermo Barros Esquiloto tranquilidad para comenzar a trabajar desde hoy hasta el sábado tener domingo y lunes libre y ahí sí empezar a pensar en lo que vos recién decías muchos compromisos tendrá Boca en el mes de abril tiene ocho encuentros desde el primero contra Talleres al 29 cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata teniendo en cuenta lo que recién vos comentaba Gastón el día domingo primero enfrentan a Talleres una final de las tantas que tiene pero contra la escolta de la Superliga luego juegan contra el Junior de Barranquilla mañana se vence la posibilidad para el abonado que tenga la chance de comprar la adicional de reservar su butaca la que siempre utiliza cuando Boca juega local y no se tiene que pagar una adicional y el sábado 7 de abril es el encuentro frente a Defensa y Justicia son los tres partidos que tiene consecutivos en menos de siete días o sea en seis días sí porque después juega Libertadores de nuevo porque Pueblo o sea es domingo miércoles sábado pero Boca tiene una gran ventaja no pero cuál es el partido más importante de los tres para ustedes Boca tiene una gran ventaja y justamente es esa si gana el primer partido no señores si gana si gana Junior a ver si me entienden pero dejame explicar esto si él gana el partido si Boca gana el partido entre Talleres mata el campeonato pasa a estar y si lo gana a nueve puntas de dieciocho entonces a partir de ahí todo lo demás se afloja porque puede mirar con tranquilidad a Libertadores ahora si pierde con Talleres la historia cambia pero está bien te vuelven todos los jugadores de la fecha FIFA viaje de Europa a Buenos Aires China habiendo jugado el martes China y sabe que tenés tres no pero Nández no puede jugar el miércoles y el lunes juega Nández con Uruguay en China en China bueno entonces digo Cardona Fabra Pablo Pérez los cinco los pones el domingo sabiendo que los volvés a poner el miércoles o los cuidás para tenerlos llenos porque para mí el partido más importante de los tres sin duda el Junior de Barranquilla bueno Boca tiene su recambio igual ¿cuál es el problema? cuando juega el recambio contra el Junior es una final contra el Junior es una final si la pierde pierde el campeonato no la final es contra el Junior de Barranquilla no puede dejar punto local Boca a la Copa lo que yo te quiero decir Gastón es que tampoco es tan terrible porque tampoco nos vayamos al otro extremo una cosa que no se pueda jugar domingo, miércoles domingo, miércoles mucho tiempo seguido y otra cosa que no se puede jugar nunca y de local y de los tres partidos local ¿entendés? o sea alguna vez podés jugar y te tiene que tocar porque no si es un equipo largo además yo creo que contra defensa contra defensa los cambios con defensa si Boca si Boca rota te lo digo ahora voy a aparecer Horacio si Boca rota contra defensa subestimando al rival duerme ¿pero por qué subestimando? si le gana Tallero si le gana el 9 de junio te puede rotar con defensa pasa que después tenés otro partido de libertadores claro en Brasil con Palmeiras en la otra semana después del sábado enfrenta a Palmeiras en San Pablo todavía no se inventó un medidor de cómo está el jugador vos me preguntás a mí el GPS ¿no? hay que jugar has inventado porque no hay que te hacer una chicharra y dices bueno hasta acá porque por ahí en el momento que te vas a la chicharra le pegás a la clavaza en el ángulo ese invión ya te hizo estar en otro muchachos tienen que jugar todos hasta que se van cayendo antes de morirse exactamente ahora jugar el primer tiempo vos lo veas Pablo Pérez que se arrastra a los 40 del primer tiempo claro que lo cambiás como hizo con Tigre y River ¿de entendés? como hizo Biocchi en el 2000 se le iba cayendo a los soldados y ponía a otro y la primera final la jugó con Jiménez y Barijo y Guillermo y Palermo entraron en el segundo tiempo y jugaron la revancha y jugó la final de la Copa Libertadores sin sus dos delanteros titulares porque se fueron cayendo en el camino Palermo venía a recuperarse Guillermo se había caído antes y vos jugás igual 11 a la cancha van a salir ahora yo entiendo que el partido con Talleres es una final yo equivoco no puede dejar pasar puntos de local en la fase de grupo de la Libertadores ¿por qué no puede? porque el puerto obliga porque el puerto obliga en la ganada Brasil sí sí bueno no pudo ganar en Lima contra un equipo sin delantero de ir perdiendo puntos pero ¿por qué decís que va a dejar puntos? o sea ¿lo viste jugar a Junior? sí o sea y Gastón me parece que a veces dramatizamos la situación jugó con 10 Junior todo el partido lo vi jugar a Junior con Guaraní con 10 todo el partido con Palmeiras de local con 10 contra un equipo brasileño pero después se pueden acudir 3 a 0 lo que aquí está quedando claro es que el recambio de Boca está quedando en un lugar de aplazo de que no se puede usar porque le fue mal con Argentinos Juniors entonces ahora hay un problemón de que los titulares tienen que estar siempre ¿qué suplente de Boca pide titularidad a Grito por ejemplo para que el recambio? es que debería pasar Esteban ninguno es que debería pasar por lo invertido y por lo no pero no son jugadores improvisados ese jugador número 12 pareciera que tiene Boca a ver Tato vos te vas a quedar por ahí lo que no veamos en Líbero seguramente lo encontraremos en Sportia más tarde y creo que Manuel Más paga por Bufarini porque Manuel Más no jugó mal cuando entró no jugó mal paga porque como Bufarini parece una dupla y Bufarini si entró mal paga Manuel Más también ya vení ya volvemos Tato porque tenemos que hacer una pausa más abrazo quiero saber si Martín pudo averiguar algo de la práctica argentina Martín dio listo si Argentina pasa la primera ronda obviamente Messi va a jugar salvo que estemos si Dios quisiera en una final ganando 8 a 0 a los 15 minutos puede salir Messi faltando 15 ganando 8 a 0 creo que podemos aguantar faltando 15 podemos aguantar el 8 a 7 a lo mejor sin Messi pero quiero decir en general uno no piensa que a esta edad que tiene Messi con esta nueva idea que incorporó Messi en su juego que es incluso ir graduando un poco la energía en Barcelona para llegar mejor al mundial y no estaría mal a lo mejor en algún momento de los partidos de la primera ronda sacarlo yo te pregunto cuando no jugó Messi y jugó Divala le puedo hacer una pregunta esperá Martín esperá esperá un poco tenemos hasta las 2 y media de la tarde le estoy preguntando a Leo Farinella Divala ya tuvo que reemplazar a Messi en algunos partidos por ejemplo contra Nigeria el año pasado en Rusia no anduvo entonces es lógico que San Paolo diga cuando no tengo a Messi juego de otra cosa está bien juego de otra cosa y la otra cosa prescinde un juego así me estás haciendo una trampita en la pregunta ¿cuál? porque la realidad es que si vos sacás a Messi en un partido del mundial salvo que sea el tercer partido que ya está clasificado es porque el partido lo tenés encaminado y si el partido lo tenés encaminado tenés alternativa o ponés un volante más para seguir aguantándolo o lo ponés a Divala para probar un poquito y no es lo mismo entrar en un partido que está encaminado que arrancar de ser un partido y también es probable si Divala está jugando en el nivel sensacional que muestra a veces porque la verdad es que a veces muestra un nivel sensacional y bueno a lo mejor lo podés juntar con Messi porque tampoco es que eso de que no se dio así de una no es que nunca más puede funcionar es imposible que jueguen juntos quedó anulado para siempre no quedó anulado para siempre yo creo que Divala es un excelente jugador es joven tiene mucho por aprender porque tiene mucho por aprender todavía tiene mucho por transitar y también tiene una prueba para dar tiene una prueba con la camiseta argentina a ver qué me pasa y nos estamos olvidando de un jugador que también tiene características distintas sobre todo porque hoy juega más atrás que es Liguelo Celso para jugar en esa posición que nosotros decimos que nos falta todavía un volante que acerque la pelota que acerque la pelota lo de arriba pero que de una mano lo de atrás yo veo un poquito falta un poquito me parece que en el medio yo tengo bueno podemos pasar a la pregunta de Funemori y Rojo por favor qué pasa con Funemori y Rojo si ya hiciste con la primera y este escándalo con la segunda que hacemos terminamos libre a quién le preguntaste a Martín bueno Rojo Rojo llegó Leo esta semana con esa molestia que lo marginó de los últimos partidos de Manchester United y empezó a trabajar con normalidad en los primeros días de entrenamiento de San Paoli es decir está a la par del resto yo creo que va a tener muchas chances de jugar alguno de los dos partidos o por lo menos algunos minutos está siendo evaluado en cada práctica y va a ser evaluado en los partidos es un jugador como les vengo diciendo al que San Paoli valora más allá de no haberlo tenido nunca porque cuando uno hace un análisis tiene que tener en cuenta que estamos a poquito tiempo del mundial y que hay jugadores que ya jugaron un mundial o una o dos copas américa y esto obviamente no es un detalle a la hora de elegir Rojo es un jugador con mucha altura zurdo que juega de tres que juega de seis que maneja muy bien el juego aéreo tanto defensivo injustificable la descripción la conocemos todos injustificable ¿por qué no juegan el viernes? ahí está el ponte para abajo injustificable la convocatoria injustificable la convocatoria injustificable injustificable que no jueguen injustificable pero ¿cómo va a ser injustificable? pero si no juegan Martín son estampillas son estampitas son imágenes religiosas ¿qué son? pero vos me entendiste pero me entendiste me describiste me describiste la trayectoria Martín el técnico argentino tiene es un dilema es un dilema los jugadores que más me gustan en sus clubes no juegan entonces cuando nos convocan uno supone que el sentido común indica que si vos lo que requerís son minutos para ese jugador y tenés la potestad de dárselos vos dáselo ahora vos decís que el problema de Romero que no tiene minutos no juega y no ponían a Tagliafico perdón ¿quién dijo? ¿quién dijo? yo te pregunto a vos y si hubiera jugado rojo si hubiera jugado rojo el viernes si le gusta más rojo que Tagliafico tienen ganas de tirar la guita de contratar a jugadores que hace un año no lo ponen es un problema a mí que me importa rojo millonario no te estoy Marcelo millonario no te estoy describiendo que lo quieren y que lo valoran y que no jugó por una molestia ahora dicho esto dicho esto te agrego dicho esto te agrego y tiene retorno a licencia y le vamos a pasar el micrófono dicho esto te agrego si el fin de semana en lugar de Tagliafico jugaba rojo ustedes iban a preguntar ¿y por qué no juega Tagliafico? porque vos nos contaste que le gusta más rojo que Tagliafico ahora es insuficiente yo no dije eso yo no dije eso yo no dije eso yo no dije eso convoca un rengo convoca un rengo y no le gusta el rengo pero Marcelo pero cómo puede ser Martín que se han convocado y no los ponga Marcelo porque si juegan mal porque no quieres ponerlos no quieres ponerlos disculpame Martín no los quieres poner porque si juegan mal disculpame vos si juegan mal en este momento si juegan mal en este momento cuál va a ser la conclusión que no tienen que estar porque esta es una fecha que te pone ahí del mundial entonces es una manera de cuidarlos también si el futbolista viene más o menos es como el árbitro el árbitro que viene mal si no lo quieren poner porque si no queda mal que no hubiera Lustoy que hayan puesto otra vez al mismo del mundial pasado sobre todo porque es una cuestión física también entonces viene más o menos lo pones ahora y la conclusión cuál va a ser y no estar a la altura no tiene que estar entonces me parece que el entrenador los cuida desde ese lugar a estos jugadores yo tengo miedo muchachos porque Funes Mori le quiero preguntar esto le digo tengo miedo son dos casos diferentes son dos casos diferentes claro que son dos casos diferentes porque Funes Mori viene de un año de no jugar por los puntos tiene varios partidos con la sub-23 de Everton ahora ya que Allard Ice no lo pone en la primera él aprovecha y tiene que jugar con la sub- que no juegan en sus clubes y cuando van a la selección tampoco juegan contra Italia ahora porque se supone que lo que hay que hacer es darle el rodaje que sus propios clubes no quieren o no pueden darle por como están a vos no te preocupa como a Leo o no te irrita como a mí que Rojo y Funes Mori sean convocados y no jueguen a mí independientemente si juegan o no este viernes y el martes me preocupa que la selección argentina supuestamente supuestamente agrego yo necesite jugadores que no juegan en los clubes a mí me sorprendió la convocatoria de Marcos Rojo buena la final de la Copa América en Estados Unidos Marcos Rojo que fue la última imagen que tuvimos con él de él con la camiseta de Argentina no porque jugó con Bausa después de varios partidos ¿cuántos partidos y convocaba más? Bausa jugó 8 insisto con Bausa jugó la mayoría de partidos titular Marcos Rojo salvo salvo los últimos que jugó más a mí me sorprendió porque eso que era la bueno fue la anteúltima imagen de Rojo en la selección fue una expulsión absurda de esas expulsiones que nos hicieron más allá de que estuvo mal expulsado pero bueno como se tiró fue absurdo en un momento que Argentina estaba 11 contra 10 con todo a favor como para terminar la sequía y ganar una copa habla a las claras de que en todo este tiempo Argentina la selección argentina con los cambios técnicos perdió retrocedió y no entendieron que había este puesto donde había que buscar alternativas yo recuerdo la vuelta de esa Copa América donde había dos o tres puestos que se imponían otras opciones en ese momento por ejemplo Gaitán estaba como para pelear el puesto de Di María después de Di María tuvo otras actuaciones en la mitad de cancha había jugadores que ya estaban como para mezclar entre los titulares y el lateral por la izquierda era una fija lo de Funes Mori es distinto porque Funes Mori salvo algún partido en eliminatorias en general jugó bien pero me preocupa como no va a preocupar que el arquero no ataje que el 4 no juegue de 4 que el posible 6 o también dice un 6 indiscutido pero si entra Funes Mori o también jugaría de 2 el posible 6 no juegue el posible 3 tampoco ¿sabés que me da gracia? que a San Paoli también lo preocupa muchachos a San Paoli también lo preocupa pero al menos lleva yo noto yo noto que la tecnología en algo está fallando la tecnología no conseguimos que no se escuchen yo quiero asegurarme si yo digo nos están escuchando Martín, Ariel nos están recibiendo bien ¿sí? sí, claro bien ¿vos Martín? planteo un bonus track en determinados lugares de la cancha y por eso yo le decía Lautaro Martínez tranquilamente aunque vayan 2-9 puede ser un número 23 porque por ejemplo Mascherano hoy juega como volante central alternativo o volante de quite o volante de salida y también juega como central en el caso de que en algún partido lo necesites o quieras jugar con línea de 3 entonces yo no quiero ser terminante porque estamos hablando de un jugador fuera de lo común de Ivana no es un jugador pero más allá de que vos no quieras ser terminante y que San Paoli te dio sobrados ejemplos para que no lo seas y haces muy bien también estamos a una altura de las circunstancias en la cual en algunos puestos Argentina deberá empezar a hacerlo porque estamos llegando a la Copa del Mundo y todavía no sabemos si el equipo que va a jugar contra Italia tiene un porcentaje alto de titulares o un porcentaje bajo porque si yo veo acá que la mayoría de los pobres van a ser parte del recambio eso sí lo podemos saber Bustos no, no, no no sabemos si es titular fácil seguramente y de qué recambio hablamos eso yo me pregunto ¿este es el medio campo que va a ser titular en la Copa del Mundo? me parece que no entonces sabemos sabemos que esto pero quiero que entendamos algo en serio lo digo si no vamos a discutir discutimos este equipo este equipo que juega con algunos titulares y que van a ser titulares en la Copa del Mundo en el debut frente a Islandia mirá Otamendi va a ser titular Mercado va a ser titular Messi va a ser titular Abuelo seguramente va a ser titular para Martín y María va a ser titular para Martín para Martín dejame hacerte la consulta más porque creo que acá haciendo un jueguito yo estoy pensando en 23 no es necesario para que entre Lautaro Martínez que no esté Dival en la selección esto es punto uno después lo voy a demostrar totalmente la pregunta la segunda pregunta que voy a hacer ¿qué está pasando con la situación de Funes Mori y Rojo que claramente están siendo evaluados y que necesitaban necesita verse a ver cómo están ¿hay alguna alguna cosa que vos puedas agregar de por qué no están siendo considerados para este primer partido? jugar en el segundo sí ahora te lo agrego Leo para terminar con lo anterior de Divala digo que esperen porque si tiene un gran nivel en su club va a ser evaluado y yo no creo que sea uno y otro y cuando le ponía así con la mano les decía para mí Lautaro Martínez es un fenómeno ahora nosotros estamos colocando a un jugador ya de por sí casi de titular como muchas veces nos pasó con otros jugadores y todavía no jugó un partido con sus compañeros el mundial está a la vuelta de la esquina tanto para Divala como para Lautaro Martínez o para Lanzini o para quien sea te puedo hacer una pregunta Martín vos sos alguien que no solo me quiere mucho como amigo sino que también que me cree mucho como periodista hace muchos años vos no te das cuenta que la aparición que la aparición de Lautaro Martínez es una aparición mundial no es una aparición argentina porque vos perdón Marcelo vos te estás diciendo por Lautaro Martínez para 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 ahora yo te dejo vos te estás diciendo por Lautaro Martínez como nosotros cuando un jugador no jugó ni un partido ni un minuto en la selección argentina estamos dándolo como certeza cuando él no jugó en la selección Martín date cuenta vos abrí los ojos porque si no te voy a declarar persona porque no quiero que me admires más no quiero que me admires más y quiero tenerte en la vereda de enfrente y como enemigo o sea yo te quiero como amigo pero puede haber una ruptura de profesional para siempre date cuenta que así como un día Guillermo Barros Eschelotto llamó al ex estudiante que estaba jugando en el Monaco a Carrillo y le dijo ¿qué pasa Guido que no está jugando? y Guido Carrillo le dijo Guillermo apareció un monstruo de 19 años que es una estrella mundial Guillermo a partir de ese momento a la primera fecha que lo habían mandado a Carrillo del banco empezó a seguir y se dio cuenta por qué Carrillo de titular había pasado esa estrella vale 220 millones de euros Mbappé vos tenés que que es Mbappé vos tenés que darte cuenta que la irrupción en el mundo incluido la primera división de África y el más alto nivel del lavadero de dinero más grande que puede ser el fútbol francés todos los rusos que la banguita vos pensás Martín que es una aparición mundial entonces hay tipos que no necesitan jugar un minuto ni que vos le digas que cómo puede ser que defendemos la aparición de Lautaro en el mundo de la primera división de Racing excede a la Argentina es una aparición mundial la de Lautaro y te digo más Marcelo y te digo más bueno me dejas decirte algo no Martín y te pido que escuches porque en esto yo voy a emplear el mismo razonamiento que vos aplicás con Lautaro Martínez que lo apliques con Dybala porque para vos la duda sobre Lautaro Martínez está depositada en que no tiene minutos de juego con estos compañeros minutos que sí tuvo Dybala ahora vos cuando considerás a Dybala cuando vos considerás a Dybala lo considerás por lo que hizo mayormente en la Juventus no por lo que hizo en la selección entonces ¿qué hacemos? ¿medimos a los jugadores por lo que hacen en sus clubes o medimos a los jugadores por lo que hacen en la selección? si el jugador es debutante en la selección como Lautaro Martínez no utilicemos como argumento que todavía no se conoce con los compañeros si no vamos a usar el mismo argumento con otro que brilla en su club y que cuando tuvo minutos con estos jugadores no mostró la misma cara que muestra en Italia entonces ahí es donde Martín yo te pido hacer un juego para mí Dybala no es un juego para los jugadores quiero decir dos cosas quiero decir dos cosas vamos primero por el argumento de MP brillante gracias Martín pero es fácil de contrarrestar fácil de contrarrestar fácil muy fácil Mishi 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 ahí viene la aprendiste de mí te sigue la aprendí de vos esa de Mishi la aprendí de vos a ver Lautaro Martínez es un fenómeno y tiene merecida su oportunidad en la selección y te diría que coincido con MP que es una irrupción tan pero tan grande que ayer cuando le pregunté a Higuaín yo aseveré en la pregunta si era la aparición más importante del fútbol argentino que juega en Argentina en los últimos tiempos ahora digo ustedes no creen que el año pasado cuando Dybala en el primer partido casi que eliminaba con la Juventus al Barcelona y era título de todos los portales en el mundo y venía de romperla en Palermo y le daban la 10 de Pirlo y de Zidane en la Juventus no decían ustedes que era la aparición más grande del fútbol argentino de los últimos tiempos yo no pero bueno si se decía pero la mayoría si Marcelo pero por eso digo entonces dejame terminar el argumento por eso yo no lo doy afuera del Mundial porque por eso digo que el argumento de Lautaro Martínez en Racing y en el fútbol argentino tiene si quieren una situación similar con un futbolista que la rompió afuera que es Dybala jugando en Palermo y ni más ni menos que con 23 años el día de la Juventus entonces en la Juventus vamos en la Juventus hoy tiene 24 como estamos hablando de dos si 24 como estamos hablando de dos jugadores fuera de serie y yo creo que no compiten entre sí sino que pueden ser complementarios en algún momento de un partido o en algún momento de su carrera pero hay titulares Martín vos no estás pensando como titulares cuando son recambio porque el titular es abuelo y si no es Higuain ya está expresado lo que cada uno piensa de Dybala y no está resuelto aún ya está Martín 200 millones de veces 200 millones de veces ¿te arrepentís? no, no 200 millones perdón 200 millones de veces escuché entrenadores si quieren Martino Dybala y ahora Sampaoli que quería sacar lo mejor de la sociedad Dybala Messi punto yo no lo doy afuera cada uno sabe la información que tiene punto hay jugadores a los que a veces se le exige más que a otros eso pasa mucho y bueno viene el combo bueno está bien pero yo veo la formación que Martín da para este partido y Dybala lo veo excluido de una lista y la verdad que hace ruido hay algunos jugadores que han tenido en la selección muchísimo tiempo en algunos casos se han rendido en otros se han rendido un poco menos y en este momento de su carrera en esta actualidad que hoy tienen por edad porque ya han dado mucho por un montón de situaciones más allá de su gran trayectoria no se le está exigiendo tanto y igual están porque a Dybala se lo pone en un lugar de suma exigencia seguramente por su potencial y sin comparar posiciones sin comparar posiciones no tiene que jugar de lo mismo de Dybala hay jugadores convocados que en algunos casos ni siquiera juegan a ver ¿qué posición juega Dybala? para mí es el suplente de Messi sí, para mí también ¿cuánto juega el suplente de Messi? puede jugar para mí un partido de primera ronda si tenemos suerte yo trataría en este mundial si Argentina en un partido en primera ronda si Argentina pasa la primera ronda los dos primeros partidos hay gente que quejas que no tiene minuto cuando tenés parado el minuto se los das a otro que tampoco tiene minuto a su vez el debe decir Romero yo sé lo que da quiero ver lo que da el tercero para ver si llevo a Armani para ver si llevo a Armani o llevo a Willy Coballero por ahí debemos revisar que de los tres arqueros hay dos que no tienen continuidad en la convocatoria claro y el otro Guzmán que tampoco tampoco es un tampoco es el patofilio de Guzmán no, el patofilio no es ninguno lamentablemente no, el patofilio se retiro porque la verdad que si hay alguien que quedó como arquero segundo arquero no sabemos que es Guzmán no, no, muy firme muy bien pero está bien vos podés decir que Guzmán es un arquero no, pero se tentó se tentó no, no, la firmeza la firmeza pero pregunto pero pará porque el patofilio estaba tranquilo en Manchester diciendo para mí que no lo convence en el pan y queso no arranca por el arquero Marcelo pero voy a hacer una pregunta pará, pará, pará rápidamente después nos reímos todos juntos Leo vos estás convencido que si tiene que entrar Guzmán es el arquero para atacar el mundial vos Gastón no, estoy convencido estoy convencido que no no, por eso vos no, la verdad que tampoco yo tampoco pará, pará y entonces por qué usted bueno, no puede ser uno de los tres que tengo cuatro compañeros que son sí, sí ¿estás convencido que tienes uno de los tres? sí pregúntame ¿Guzmán? sí no, yo te convencido a mí no me convence nada ni que esté citado ni que esté convocado que sea uno de los tres yo no lo conozco tanto pero nadie lo conoce quedó ahí viste esos tipos cuando compró una casa y quedó un florero ahí y quedó un florero ahí no, no es un florero bueno, no pero no digo florero no, pero es parte del elenco estable quedó ahí yo te digo pará, pará pará tiene presencia pará, pará pará escúchame, pará por ahí está pero por ahí merece estar en el lugar de Romero ¿quién fue el tercer arquero del 86? ¿quién fue el tercer arquero del 86? ¿qué hice yo? no me importa el tercer arquero es otro ¿por qué? porque jugaba en México en la América de México que le dio las instalaciones para concentrarse en la selección argentina o sea que las razones era por eso era porque jugaba en México la altura y todo eso era por eso entonces ¿porque era la concentración? no, no, no porque así tenía más sentido de localía que la selección pero no por la costumbre de la altura y nada iba a atajar una boludez pará, no boludez no porque vos con el segundo o tercer arquero tenés que contemplar también qué tanto se involucra con el grupo ¿ataja penales? ¿quién? no es malo atajando penales sí, ganó una final de fútbol mexicano atajando penales pero no podemos pensar en un arquero por eso en tres arqueros sí podés buscar un atajado penales no, Marcelo vos en un mundial si llegás a los penales es porque jugaste 120 minutos en 120 minutos necesitas hacer los tres cambios o sí no podés esperar a un arquero hasta los penales hay un cuarto cambio a un cuarto a mí hay que hacerlo hay que hacerlo Martín Arevalo está creo que ileso ¿no? ileso casano y salvo sí, sí de casualidad viendo cómo cómo se está entrenando la selección argentina afuera, si me gusta y seguramente tiene alguna novedad de lo que va a pasar ahora en un rato o todavía nada Martín, ¿cómo te va? hola Gastón beso grande para vos, para los muchachos ¿cómo andan? nosotros bien preocupados por tu salud no, no, no ¿cómo puede ser que autoboycoteaste tu propia nota que el mundo habla la nota con Higuaín y decidiste que pase a un segundo plano por mal llevado porque el tipo ¿qué te quería? ¿qué quería? un beso un abrazo un abrazo hacía frío aparte era insistidor el muchacho porque ustedes vieron solo un minuto estuvo cinco minutos ¿podés contar? ¿podés contar? escuchame fuera de broma esto es para porque hasta ahora no has contado todo vieron las imágenes y realizó todos los noticieros deportivos y no deportivos ¿podés contar qué fue lo que pasó? y mostrar sí, como no primero les cuento primero les cuento rápido esto porque la imagen de Nacho Marci Díaz marca lo que veníamos anticipando esta mañana hay 11 jugadores y los arqueros están en otra cancha primero les digo que es altamente probable o por lo menos la decisión hoy es que ataje Caballero el primero y ahí vemos trabajar Afacio y Otamendi Biglia Di María Higuaín Messi Mercado Tagriafico creo que es Lanzini y Bustos si esto es así se confirma lo que contábamos esta mañana alrededor de las 7 y media ahora de aquí de ustedes de allá de nuestras 10 y media línea de 5 línea de 4 línea de 4 a ver despacito dale equipo y el tema es así Willy dale hay alguna duda pero ahora les voy a decir por qué el arquero es caballero Bustos por la derecha ¿por qué? porque necesita ser probado este es el partido para probar a Bustos Otamendi seguro y un segundo central que puede ser o Mercado o Facio y por la izquierda Tagliafico claro están los dos en el grupo que vos nombraste Mercado y Facio por eso doy por eso doy por eso digo que hay uno que sobra y hay una duda perfecto dale medio mitad de la cancha Biglia Di María por la izquierda Lanzini ¿por dónde? Higuaín en realidad quieren probarlo por la derecha pero veremos si se cierra y si lo puede hacer porque normalmente Lanzini es enganche y después Messi Higuaín está claro que no Martín hay un lugar que todavía no Martín con estos jugadores que nombraste no descartes que jueguen Bustos Mercado Otamendi Facio y Tagliafico porque si no te estaría faltando uno en la mitad en la mitad ¿un cuadrante? no yo creo que quizá hay un jugador que no está aquí y que se puede sumar más tarde la idea es jugar como les dije cuatro en el fondo o no nombraste a Paredes Biglia con un acompañante no lo nombré a Paredes está ahí ¿no? no veo en el grupo está Paredes sí me parece que está Paredes allá atrás y ahí está Paredes ahora sí ahora sí ya tendríamos Biglia Paredes Lanzini Di María los cuatro volantes si querés o Di María un poquito más grandero Messi y Pipa ahí está Lanzini Facio Caballero a ver Martín Caballero Bustos Tamendi Facio Mercado Tagrafico Biglia Paredes por adentro por afuera Lanzini Di María Lanzini por derecha Di María por izquierda Messi y el Pipa o al revés no perfecto ese es el equipo que van a probar pero les agrego ese es el equipo pero les agrego algo más alguna duda primero por la derecha quieren ver si Lanzini lo puede hacer porque normalmente el equipo está acostumbrado como jugaba Salvio con una idea vuelta que Lanzini normalmente no tiene Lanzini es un jugador más creativo pero lo van a probar ahí la otra duda tiene que ver con el segundo marcador central y por eso es que ahí también está Mercado porque Mercado es una garantía y ha jugado siempre por la derecha ahora juega como dos en Sevilla y por eso lo van a ver en esa posición pero la idea es probar no está el equipo definido pero es bastante parecido a lo que les estoy diciendo yo digo una cosa yo entiendo lo de la línea de cuatro creo que con todos esos que están ahí yo no descarto que jueguen tres en el fondo con Otamendi o Facio de último Otamendi a la izquierda Mercado a la derecha Tagliafico por el sector izquierdo Bustos por el sector derecho que no es como pretendía jugar pero quizás sea como para probarlo un equipo defensivo Gastón dame la derecha que yo estoy acá y que a las 10 de la mañana les di el equipo juega 4, 2, 3, 1 si querés hacemos una apuesta no, no, no yo no te apuesto nada lo que digo es que Lanzini en esa posición no juega ¿por qué no Gastón? porque no juega ahí él no juega ahí no está jugando ahí ahora pero por eso lo van a probar Gastón por eso lo van a probar le cuida la cola con Bustos jugó durante mucho tiempo en un 4-4-2 por izquierda por izquierda bueno si lo hizo por izquierda puede probar por derecha no es lo mismo ya sé que no es lo mismo pero más o menos tampoco vamos a sacralizar posiciones como que de un lado sos Dios y del otro el diablo tranquilo es una posición que puede ver que pasa ¿es la ideal para él? no pero puede ver que pasa no, nunca lo viste jugar a Di María por derecha por ejemplo pero no le gusta el técnico y no me gusta a mí bueno a vos no te gusta y al técnico tanco un poco estamos de acuerdo a Di María sí pero ¿no lo viste jugar nunca por derecha? sí, mucho bueno ¿qué pasa si no juega en un momento de partida o a Di María por derecha o a Di María por izquierda? ¿ahí estaría resuelto el problema? no ¿sabés cómo se resuelve el problema? con Messi por la derecha arrancando adición no, ahí Messi no puede jugar Gastón terminada esta discusión Messi arrancando después él juega donde le parece vos no podés pensar en un jugador que juegue por un costado que no esté dispuesto o sea hoy quizás hasta ahora ya lo podemos decir que no esté dispuesto a marcar al lateral que va a subir por ese lado no podés jugar aparte vos tenés que prescindir de Messi a la hora de marcar justamente para que sea el primero al que se la puedas dar cuando la recuperes también tenés que tener la recuperación de Barrios si no y en el Mundial con una sola cosa no te alcanza para jugar en el Mundial en la Selección tenés que tener la recuperación y el pase las dos cosas y lo otro que quiero decir qué casés de volante mixto que tenemos y gol ¿cuál es la pregunta? no, pensamos que no estabas Martín pensamos que no estabas queríamos hablar mal de vos ¿quiénes peleas por ese punto? la contestó Esteban la pregunta era si ante ante la prueba de Biglia y Paredes y ahí es ¿cuál era el lugar de Macheray? Enzo Pérez Pablo Pérez Paredes Vanega todos esos jugadores son para ese puesto mirá yo creo y ahora escucho todo lo que ustedes dijeron que aprendí a conocer a San Paoli y que no hay que decir qué tal cosa es y así como es un día muere porque San Paoli va cambiando porque hay cuestiones que lo van sorprendiendo le van gustando o él mismo las va modificando o él es cambiante de hecho sí o es cambiante pero también depende Marcelo no es una crítica porque la selección no, no, no pero no es una crítica Martín puede ser que el tipo sea cambiador en Sevilla fue muy cambiante depende de que se acomodaban los rivales de las necesidades del torneo eso seguro ahora lo que les digo es tengan en cuenta que esta gira tiene un objetivo que está por encima de todos los demás y vuelvo a repetir que es hacer la lista más justa posible yo no tengo duda de que Mascherano va al Mundial es cierto que en el esquema de San Paoli el volante de salida el que era Marcelo Díaz en Chile puede ser Viglia puede ser Mascherano en un momento podía ser Vanega ahora Vanega lo piensan de otra cosa y en general esto se compatibiliza en el esquema de él con otro jugador de distintas características ahora yo creo que Mascherano no está para este partido porque es uno de los que ha tenido el viaje más largo viene de mucho tiempo desde China y creo que puede llegar a jugar con España entonces no me atrevería a decir que no lo quieren a Mascherano no, no lo quieren no siento que pase eso no, no, no yo no digo ¿tú no lo van a querer si lo llevan al Mundial? yo no digo que no lo quieran yo digo que para en el ideal y es verdad que San Paoli ha cambiado mucho tenés razón no hay que ser terminante en nada porque Mascherano parecía que iba a ser central ahora pasa a ser volante y un montón parecía que línea de cuatro era imposible y ahora es línea de cuatro entonces no hay que ser terminante pero hoy por hoy lo que piensa el cuerpo técnico según la información que tengo yo es que justamente tienen dos volantes centrales como cualquier equipo que convoca dos volantes centrales unos Vigre y otros Mascherano para ser acompañados por un volante que sea más de juego digamos que le dé una mano al cinco pero que sea más de juego caso Paredes caso Vanega saco mucho frío lo que te dicen desde adentro de Mascherano y cuando se acerca un mundial o cuando se acerca algo tan importante como fue aquel partido con Ecuador te dicen y lo definen así Mascherano entiende todo entonces a mí no me digamos no me sorprendería que después de esta gira lo trabajen especialmente para algo puntual si es que lo necesitan en un partido y que Argentina juegue con Vigre y con Mascherano juntos en algún partido no digo que vaya a ser lo ideal bueno esto es contra la otra pregunta que yo quería para hacer es la siguiente ¿qué espacio tiene Divala si es que tiene alguno en la selección? estando el autor Martín en ninguno a la miércola esto digo yo no sé Juan Martín que dice le pueden preguntar a la producción porque ayer creo que perdóname Martín le pueden preguntar que no sé si está por ahí Villagra que me lo dijo fuera del micrófono Souto tiró un bombazo ayer muchachos no los quiero interrumpir tiró un bombazo ¿lo puedo decir? no para Martín me lo preguntás me lo preguntás a mí no ningún momento te lo preguntaba dije fui claro dije Villagra en la producción ayer Martín Souto en el programa dijo que Divala y es más yo lo leí pero después no lo pude preguntar a Martín él dijo que no va al mundial Divala confirmado por eso textual no 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 por eso yo lo quería chequear porque como ayer lo vi en la radio pero que no lo pude escuchar a Martín ¿vos sabés algo de esto Martín de la situación de Divala? a ver a mí no me corresponde Leo cuestionar o dar certeza sobre la información de un compañero yo les doy la información que tengo yo San Paoli le dijo a Divala que su lugar en la selección lo pelé desde su club desde ese momento desde ese mazazo para Divala en lugar de caerse por el contrario cada vez jugó mejor y fue decisivo en los partidos de Juventus ¿qué tiene que hacer Divala? tratar de trabajar en su club para poder volver como lo está haciendo en silencio trabajando como ha hecho siempre cuando jugó en Palermo cuando jugó en Juventus a mí me parece más allá de que Lautaro Martínez es un jugador fenomenal que no nos pase lo que nos pasó con Divala porque hace un año Divala era cuasi Messi quedan 80 días Martín yo no digo ni que Lautaro 80 días quedan está bien Marcelo pero 30 días para la lista y también te digo bueno está bien para vos para vos Divala no va al mundial decilo vos yo no tengo para mí no hay nada más irrelevante en mi vida vos te enojás a mí no me enojás yo respondo si va Lautaro Martínez no va Divala si va ¿por qué están terminando? pero pueden ir los nuevos si saca un arquero anda con tu arquero en esta convocatoria por ejemplo aparecen Lanzini y Ángel Correa vamos a jugar un poquito con los apellidos pero no juegan Divala tiene razón Esteban no tiene razón Esteban Ángel Correa no compite con Divala Ángel Correa no compite con Divala no es que compitan pero son jugadores de ataque que puedes puedes convocar uno puedes convocar a otro ¿por qué no? no son iguales te hago una pregunta en noviembre en noviembre vos conocías a Lautaro Martínez a este nivel no no a mí no me corras con Lautaro Martínez ya quedan 80 días Martín quedan 10 ¿cuánto falta para que de la lista de 23 jugadores? 14 de mayo dos meses Marcelo un mes y pico ya estamos pero no me entendés no pero vos me querés correr para vos en Sovere no va al Mundial para vos en Sovere vamos a ver para vos en Sovere no va al Mundial yo te digo en Sovere no está acá porque saben lo que da no porque solamente bajó un poquito el nivel de River ¿por qué en Sovere? ¿pero qué es lo que da en Sovere? lo que dio en el 2014 lo que da en River ahora no lo que dio en Quito lo que dio en Quito lo que dio con Ecuador Martín lo que dio con Ecuador ¿podemos no pelear? no por eso porque digo no estamos no pero me irritaré pero Martín Martín parte de una premisa que para mí es totalmente cierta que es que tenemos que evitar por estas horas y con este técnico ser terminante porque ha demostrado totalmente que cambió cosas que parecían imposibles que parecían innegociable por ejemplo Gago dejame que dame un par de ejemplos Gago parecía innegociable se había terminado su ciclo y de repente estuvo Mascherano había pasado a ser marcador central si tenés razón Higuain también y de repente pasó Higuain estaba muerto en vida la primera convocatoria los delanteros fueron Higuain y Correa después fue Icardi después fue Benedetto Alario en el medio y después fue bueno entonces es difícil ser terminante y decir Dibala va Dibala no va con un técnico que cambia mucho con todo respeto te digo o sea que en esto no me parezco en otras cosas me parezco en esto nos parecemos los tres o no Ricky en otras cosas no me parezco en esto no me parezco a Marcelo cuando asumió Sampaoli en la selección yo me paré ahí había otra pantalla sin la tecnología de esta y yo te mostré cómo se iba a parar el equipo en el primer partido de mis dos 100% de eficacia tuviste con ese mismo por ciento de eficacia te digo hoy que o va uno o va otro ¿entre quién? ¿Entre Alvaro y Dibala? ¿Quién? Está bien es una situación totalmente estando Higuaín y Agüero yo lo que te quiero decir es esto de la información que vos tenías en ese momento de la pizarra que fuiste eficaz al 100% viste que cambió un montón Sampaoli entonces yo digo hoy la información puede ser perfecta la que vos decís es Dibala o Lautaro Martínez Lautaro Martínez va a ir aparentemente y capaz que mañana cambia el técnico porque ha demostrado ser como dice Martín si Lautaro Martínez si Dibala sale campeón de la Champions con la Juventus y hace dos goles en Kiev es imposible dejarlo fuera de la Champions en Kiev ah y entonces perdón y entonces ¿por qué quiere dar los 23 hoy? porque estamos hablando la final es el 26 de mayo como bien me dicen en la auricular y la lista hay que presentarla el 14 entonces yo lo que digo es este nivel de Dibala de los últimos 4 partidos este nivel de Dibala de los últimos 4 partidos es un nivel que lo invita a Sampaoli a volver a prestar la atención lo que digo es que los centros delanteros para Sampaoli y para la mayoría son Agüero e Iguain no se discute más para mí Dibala no aparece más Sicardi no aparece más ninguno pero yo me Gastón yo me cansé de decirles a ustedes que Sampaoli estaba haciendo una lista y había futbolistas que eran polifuncionales esto le permitía poner un jugador por lo menos eso es lo que hace Barcelona y es lo más inteligente y es lo más inteligente igualmente a ver este no digo que vaya a ser el equipo digo que altamente probable que lo sea porque hoy lo van a probar ahora también les doy alguna duda y una de las dudas es saber si Lanzini puede hacer esa franja ¿por qué? porque si pusieran a mercado el lateral por la derecha el volante por la derecha necesita ir si quieren más porque mercado va poco tenés razón con Bustos puede jugar Lanzini tranquilo claro se cierra porque además Lanzini se puede cerrar un poquito porque Bustos va a pasar por afuera muy buena lectura Bustos que es el único mercado no pasa por afuera con naturalidad no juega ninguno ninguno de los que jugó la fecha ¿no? no por ahora Marcelo de titular no lo que pasa es que fijate el caso caballero y vuelvo a lo que decíamos ayer hay un montón de objetivos en esta gira yo creo que el primer objetivo es tratar de que ayuden estos dos partidos a hacer la mejor lista posible y por eso hay jugadores que van a jugar de entrada para muchos minutos yo no descarto que Lautaro Martínez juega segundo tiempo lo pone a Pavón por Lanzini y al segundo tiempo lo puede poner a Pavón por Lanzini o hasta Correa puede jugar ahí en esa posición con alguien por afuera porque es la posición en la que juega en el Atlético Madrid el Atlético Madrid juega de los dos costados juega a veces más por derecha que por izquierda juega más por derecha que por izquierda pero ha jugado en ambos costados de la cancha ¿cómo está Agüero? Agüero está bien Gastón está trabajando no sé si le va a dar para meterse lo que pasa es que acá también hay que empezar a pensar en los compromisos que tiene cada uno de los clubes a Paoli no va a lastimar a ningún jugador y como Agüero después se juega al final de la liga con Manchester United por ejemplo y Champions si está ante el mínimo riesgo de lesionarse Agüero no jugará en Madrid pero por ahora está trabajando para recuperarse ha venido a la práctica está allí atrás estaba con el cuerpo técnico si lo veíamos está haciendo recuperación hay que explicar lo siguiente el interés del City es que no arriesgue por el City el interés de Agüero es no arriesgar por el Mundial porque él tiene el antecedente del 2014 que por volver antes de lo que tenía que volver nunca terminó de curarse una convocatoria absurda nunca pero está con sus compañeros el viernes el viernes se sabrá el viernes se sabrá si está para viajar a España yo le voy a decir una cosa lo que está bien está bien lo que está mal está mal ahora si después le queremos encontrar Matices es un abuelo que tiene necesidad conocerse con Di María con Diego con Miglia hay dos opciones que puede estar haciendo buena obra hay dos opciones que puede estar hay dos opciones que puede estar haciendo Agüero ahora estar con la selección argentina o estar con tres compañeros porque el Manchester City es un plantel de jugadores de selección y están todos afuera entonces puede estar con la selección argentina o puede estar solo con el kinesiólogo la verdad lo mejor que puede hacer es estar con el argentino aunque no juegue si además ni siquiera tiene que viajar ahora si vos me decís que un jugador de la liga local viaja ya para recuperarse te diga no tiene sentido pero Agüero que está ahí ¿cómo no va a estar? ustedes consideran que Agüero que no va a jugar ninguno de los dos partidos esté ahí es positivo para mí Agüero ya los conoce él ya sabe lo que le puede dar Agüero ¿y qué quiere que esté en la casa? pero que es el lugar natural ¿no? a ver no, el natural es con la selección no, si está lesionado no dentro de los análisis por supuesto que cuenta que hay futbolistas que tienen su lugar asegurado y está además de decir que Agüero es un jugador que va al mundial entonces no hay intenciones de arriesgar pero pueden ser pacientes y esperar unas 24 horas yo creo que mañana a esta hora quizá les digo si va o no va a Madrid 24 horas dejemos que se recupere por lo pronto alcanzaron una estufa ¿no? porque el primer plano que estamos viendo ahora de Agüero está con escarcha Martín ¿nos contás un poco cómo fue ese ejercicio sorpresivo de ayer en donde los dos equipos si es que no te echan antes los dos equipos no no se identificaban con remeras sí vos sabés que a mí me llamó la atención Esteban pero fue por lo menos la explicación tiene bastantes argumentos hay jugadores nuevos y hay jugadores que se conocen pero hay jugadores que por más que se conozcan Zapaoli no los vio en acción y ayer hicieron un ejercicio todos juntos con dos equipos en donde todos tenían el mismo color de camiseta ¿qué buscaba el cuerpo técnico? que en lugar de uno identificar a su compañero por el color de camiseta o por el equipo al cual pertenece que lo buscara por cómo se entiende es decir buscar sociedades que se van naturalmente y además hacer que los jugadores pidan la pelota se llamen se busquen traten de encontrarse está muy bien a ver hay una imagen de Agüero que subió a su cuenta ¿me dejan un minuto? sí ¿me dejan un minuto? ahí lo estamos viendo Agüero sí, aquí en el emblema ¿cómo le va a Burruchaga? qué sé bien ¿cómo está? vos sabés que le estaba contando a Gastón venía cerca de acá a Burruch le estaba contando a Gastón y a los muchachos que ayer San Paolo hizo un ejercicio no sé si viene de mucho tiempo esto porque yo no lo recuerdo que otro técnico lo hiciera esto de que todos jueguen con el mismo color de camiseta y en lugar de identificar al compañero por el color de camiseta o por el equipo se hizo para que busquen conexión para que busquen una sociedad para que se miren para que se encuentren como en el barrio tal cual como cuando jugábamos en el barrio como en el barrio teníamos camiseta entonces los famosos picados te tenía que distinguir de alguna manera todos sabíamos con quién jugábamos está bueno es lindo está bueno porque además te eleva la concentración sin duda más ahora que nos está acostumbrado a eso pero está bueno estuvo bueno ¿cómo están Jorge? pensando en lo que viene bien, bárbaro vos lo estás viendo entrenando con muchas ganas esperando el partido y bueno como todo partido de preparación sacar conclusiones que es lo mejor ¿te gusta jugar con Italia? ¿te gusta jugar con España? a ver fueron los partidos que se pudieron hacer podemos decir que no es bueno jugar antes con grandes potencias pero también yo creo que sirve porque más allá del resultado como te dije lo importante a 80 días del mundial es terminar de definir para Jorge la lista en la nueva convocatoria que hizo y la conclusión va a ser esa postpartida gracias Burro nos vemos el día del partido a vos bien hasta ahí Burruchaga yo sé que cada vez que habla Burruchaga Gastón se emociona por eso lo llamamos pero bueno de eso se trataba un poco el ejercicio cuando contaste el ejercicio dije como cuando éramos chicos no es que uno iba en cuero y otro con remera porque no siempre hacía calor era saber quiénes eran de tu equipo y quiénes eran contrarios y mirarles la cara o conocerlos o darte cuenta dónde estaba cada uno de tus compañeros siguen estando los mismos son 12 mantenemos la incógnita y la vamos a ver antes de las 2 y media porque por más que ahí lo saquen ¿a quién tienen que ir a abrazar? ah no tienen que ir a un rincón es como el juego de la silla pero sin silla sí Martín pero a ver no hay incógnita Gastón esto lo contamos a la mañana y no es porque seamos magos o sea teníamos la información de que iba a pasar algo así y la verdad es que quieren probar yo creo que el equipo titular o el que se perfila para jugar es gran parte de esto que están viendo ustedes salvo ver cómo rinde Lanzini en esa posición si no probar algún otro futbolista y ver quién va a ser el mejor acompañante para Otamendi bueno ahí los están sacando son cortitas las preguntas Leo sí dos preguntas cortitas bueno no no que se vaya Martini las haces acá y después las respondes sí 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 podés responder caminando Martín mientras nos vamos retirando sí Leo dos cosas Gastón me quedan de este equipo que está parando San Paoli que podría ser el equipo del viernes dos preguntas la primera en esto que está craneando San Paoli del mediocampo de un volante con tensión y un volante con más juego que en este caso serían Biglia Paredes y Paredes ¿qué pasa con Mascherano? Mascherano o Biglia yo tengo una respuesta porque tenemos daría la impresión de que Biglia está en la consideración de San Paoli como un titular para San Paoli Biglia 5 de recuperación y Mascherano 5 de recuperación bueno bien bien pensado bien pensado lo que decíamos sobre todo no porque Biglia no pueda jugar de segundo 5 o doble 5 como jugó el Mundial pasado sino por la edad de los dos la edad de los dos los dos juntos a esta edad ya no es lo mismo entonces y Biglia es verdad que está jugando cinco contención entonces es Biglia o Mascherano el otro puesto ¿entre quiénes son los candidatos? y bueno Paredes o Vanega Vanega es otro que puede jugar ¿sabes cuál es la definición? ahí falta algo él quiere Gago o sea no bueno ese estilo de jugador él quiere un jugador que tenga o traslado rápido o pase preciso a la línea de ataque iniciada por Messi que Messi no tenga que venir a jugar al lado del 5 eso para mí es una cualquier jugador de fútbol se la puede dar a Messi está solo valorado el pase de Gago no el ideal era el sope después de ganar en Ecuador para tener el pase de Gago para tener el pase de Gago